Bien, pues buenos días, buen día y bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada, de estas segundas jornadas hacia una nueva cultura científica. Bienvenidas todas las personas que estáis aquí, quienes seguís a través del streaming. Al igual que en el día de ayer, son poco más de las once, comenzamos con dos intervenciones, con dos ponencias. La primera de ellas va a correr a cargo de Jaume Piera, el título Infraestructuras en Ciencia Ciudadana Co-Creación de Observatorios Participativos Sostenibles. ¿Quién es Jaume? Jaume Piera. Jaume es científico titular del Instituto de Ciencias del Mar y cuenta con más de veinte años de experiencia en programas de investigación multidisciplinarios. En los últimos diez años, su actividad se ha centrado mayoritariamente en el contexto de la ciencia ciudadana, liderando el grupo de investigación en VIMOS. Es miembro de la Junta Directiva de la European Citizen Science Association y es miembro gestor de la Red Iberoamérica de Ciencia Participativa. Actualmente, también coordina el desarrollo del nuevo observatorio MINCA para involucrar a la ciudadanía en proyectos orientados a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una breve presentación de Jaume, a quien ya damos paso. Jaume, adelante. Aplausos Y luego, para que veáis por dónde va a ir la charla, pues primero intentaré daros una introducción de las necesidades que se están planteando a día de hoy ante los nuevos retos, si queréis, sociales, ecología, ambientales. Y dentro de estos retos veréis que yo soy de una de las personas que planteo que se necesitan bastantes más datos de los que habitualmente tenemos. Intentaré razonaros el porqué. Y ante esta necesidad, creemos que hay nuevos sistemas participativos que les llamamos un poco de nueva generación y MINCA estaría dentro de este contexto de proyectos. Y os pondré algunos ejemplos de cómo ha funcionado. Entonces, entrando ya en la introducción, pues bueno, sabéis, hemos pasado hace relativamente un poco la oleada del COVID. Ahora parece que alguna gente ya lo empieza a olvidar un poco, pero fue una buena castaña, si queréis, desde el punto de vista social, de todos los problemas que generó, supongo que todavía tenemos en la memoria todas las polémicas que hubo, que si nos tenemos que quedar en casa, que si podemos salir, que si podemos abrir los restaurantes, que si no, y sobre todo que hubo gente que murió y hay mucha gente que todavía está padeciendo efectos secundarios que se han generado. ¿Qué podemos haber aprendido un poco de esta pandemia? Pues fijaros, yo creo que una de las primeras cosas es que la sociedad es compleja. Ha generado un montón de reacciones bien diferentes. Gente diciendo, no, nos quedamos en casa, esto es una pandemia, o gente hablando de que si el 5G era el causante, que si los virus, que si no sé qué. Pero fijaros que había un montón de opiniones muy diversas, muy contrarias, y que esto generó mucha polémica social de cómo teníamos que funcionar. Ante esta polémica sí que hubo un poco el acordarse de la gente de la ciencia, ¿no? El hecho de decir, oye, científicos, darnos soluciones, pero las queremos ya. Dicen, oye, tú, esto es un problema gordo que requiere de un estudio complejo y que muchas veces va a ser complicado. Pero bueno, sí que generó en plan de, la ciencia, que nos den las respuestas, pues bueno, se intentó en la medida de lo posible, pero sí que quizá, y yo ahí lo reivindico, que a veces decimos, ¿no? Que la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando llueve. Pues un poco lo que pasa aquí, ¿no? Pues oye, a lo mejor si hubiese habido unos planes de inversión más extensos en términos de investigación en salud, social, muchas cosas, otro gallo nos lo hubiese cantado. Bueno, ante esta oleada ahora vienen posiblemente otras nuevas oleadas. Es esto que os indico un poco aquí, en estas oleadas, ¿vale? Hemos tenido la del COVID, parece ser que las que nos vienen incluso pueden ser más gordas. ¿Qué vamos a hacer ante esto? Y os pongo dos ejemplos, ¿no? Uno primero es los gases de efecto invernadero están creciendo y aquí hay ciertas modelizaciones que dicen, si cambiamos nuestros sistemas de producción, si cambiamos, podemos de alguna manera revertir este crecimiento. Si nos mantenemos iguales, esto va a continuar subiendo. Bueno, el punto es, ¿cambiamos o no cambiamos nuestros sistemas de producción? Y eso tiene unas consecuencias, si queréis, sociales, económicas, políticas, muy grandes. Y hay gente que está a favor y hay gente que no. Lo mismo, si queréis, pasa con la biodiversidad. La biodiversidad está decreciendo de una manera muy grande, en unas zonas muy notorias y hay algunos estudios, este en concreto es un estudio de Leclerc y otros autores que se publicó en Nature en el 20, no hace mucho, que decía, fijaros, esta es nuestra situación actual. Si nos mantenemos de la misma manera, vamos mal. Tenemos varias opciones. Una, aumentar los programas de conservación. Bueno, arreglamos un poco el tema. Y la otra es cambiar radicalmente nuestros sistemas de producción y de consumo. El punto es, ¿la sociedad está dispuesta a tomar este camino? O al menos este. Bueno, hay todo un debate de discusión. De nuevo, si queréis, nos pasa lo mismo que nos pasa con el COVID. Hay mucha gente totalmente en contra que dice, esto de que el CO2 es un rollo, que no, hombre, no, viva el CO2. O gente que no, que dice, oye, esto va mal. Incluso que hay zonas o maneras de que, revertiendo un poco la producción del CO2, incluso se puede generar más trabajo, hay nuevos modelos sociales. Aquí os he puesto una foto de dos personajes totalmente opuestos en cuanto a la forma de pensar. Pero fijaros que si queréis ya más en local, a día de hoy tenemos gente. Por ejemplo, vamos a tener una persona que va a estar a cargo en Mallorca del medio ambiente que él abiertamente te dice que no considera que el cambio climático sea un problema real, que es un problema inventado. Tenemos otra gente como John Couser. John Couser, no sé si lo sabéis, es un premio Nobel de física cuántica. Y él dice que también, que esto del cambio climático es más o menos un invento, una exageración. Bueno, estamos hablando ya de una persona que si queréis tiene una cierta categoría desde el punto de vista científico. Jolín, es un premio Nobel. Otra gente dirá, oye, pero un premio Nobel en cuántica está capacitado para poder decir si el cambio climático es una exageración o no. Bueno, pero si queréis es un debate. Y todo este debate al final, ¿qué nos implica o qué nos requiere? Pues nosotros hablamos de las políticas basadas en la evidencia. ¿Qué necesitamos? En realidad esto es lo que se llama las políticas basadas en la evidencia y si veis la definición, te dice que las políticas basadas en la evidencia ayudan a las personas a tomar decisiones bien informadas sobre políticas, programas, proyectos, pero ¿cómo? Pues poniendo la mejor evidencia disponible de la investigación en el centro del desarrollo e implementación de políticas. Es decir, fijaros que plantea que la ciencia o los resultados de la investigación deben ser los prioritarios para tomar decisiones a nivel político. Pero claro, eso quiere decir si tenemos mejor las evidencias. Uno de los argumentos es que para hacer esto bien vamos a necesitar bastantes más datos de los que estamos recogiendo actualmente. Y ahí, si queréis, viene un poco cómo recogemos estos datos de manera más o menos efectiva. Por un lado tenemos, si queréis, bueno, pues vamos a hacer cada vez tecnologías más sofisticadas, drones cada vez más sofisticados, satélites que toman datos cada vez de una manera más extensiva, todo lo que queráis imaginaros. Y por otra es, si realmente necesitamos más datos, ¿por qué no implicamos a la gente? Si realmente necesitamos datos en todos los lugares y en todo momento, ¿dónde está? ¿Quién está en todos los lugares y en todo momento? La gente, haciendo sus actividades, si queréis, a veces de trabajo laboral. Yo os he puesto, por ejemplo, un pescador artesanal, cada día o casi cada día sale al mar. Pues, hombre, si esta persona nos ayuda a tomar datos, es muy positivo. O gente que le gusta navegar, o gente que le gusta salir al campo, por poneros ejemplos, si queréis, en ámbito medioambiental. Vamos entonces a esta segunda parte, si queréis. Esperad, que me pongo el... porque sé que me enrollo mucho, e intentaré al menos controlar un poco el tiempo. Pues, ¿realmente necesitamos más datos? Pues, mirad, intentaré explicaros un poco el razonamiento de por qué necesitamos un poco más de datos. Mirad, hace relativamente poco, tuvimos un proyecto en el cual nos hicimos esta pregunta y se lo preguntamos a la comunidad académica. Básicamente les preguntamos, oye, vosotros cuando vais a hacer investigación, ¿cada cuánto vais a medir? Y claro, nos dijeron, hombre, depende. Digo, vale, depende. ¿Depende de qué? ¿De para qué haces esa pregunta? Y pusimos tres casos, ¿no? Fijaros que es, ¿qué tipo de muestreo haríais si lo que queréis hacer es complementar legislativa ambiental? Porque estaba en un contexto, si queréis, de medioambiente. Entonces, si tenemos que obtener datos para responder a la regulación medioambiental, ¿cada cuándo iríais a muestrear? ¿Qué tipo de muestreo? Nosotros le llamamos operacional, es el muestreo del día a día. Si tenéis un programa continuado, ¿cada cuánto vais a salir al campo a muestrear? Y finalmente, es adecuado para intentar capturar el máximo de la variabilidad del fenómeno que estáis estudiando. Y bueno, estas fueron las respuestas. Fijaros que más o menos hay claramente marcados unos máximos dependiendo de las preguntas. Es decir, cuando se trata de cumplimientos de normativas ambientales, dijeron, mira, un muestro estacional, una vez a la primavera, verano, otoño y viernes, ya estaría bien. O, como mucho, mensual. Con eso ya tendríamos suficiente para responder a todas las necesidades, si queréis, legislativas que pueda haber ambientales. El muestreo operacional, casi todo el mundo está de acuerdo, fijaros, o la mayoría, de dicen, no, nosotros así de manera regular vamos una vez al mes. Y si ya queremos hilar un poco más fino, ahí fijaros que no hay tan claro un máximo, pero la gente dice, semanal, diario, incluso horario. Y dice, bueno, a ver, yo os digo que este, digamos, estacional mensual, esto más o menos lo podríamos hacer con las aplicaciones convencionales. La manera que tienen de muestrear, vamos a llamarle los grupos convencionales. Este de aquí, que ya nos aprieta un poco más, nos exige irnos a incrementar un poco más el muestreo. Pero, bueno, fijaros que esto es como muy en abstracto. Vamos a intentar poner este mismo ejemplo, esta misma pregunta, en algo que conozcamos y que sea bastante familiar para nosotros. Mejor ahora os enseño esta serie y me decís, no sé qué es. Pues yo os digo, es cómo cambia la luz a lo largo de los días. Cada domo de estos que veis es un año. Ya el pico es el verano, ¿vale? Fijaros, sube para arriba, o sea, y luego lo veremos en detalle, pero esto es verano, invierno, verano, invierno. Vamos a verlo si queréis un poco con más detalle, ¿vale? Cojo un domo de estos y le hago un zoom. Ya empezamos a ver que hay cositas. Bueno, estas son muestras de verano y estas muestras de invierno. Si hago un zoom, empezamos a ver lo que realmente es. ¿Qué es? Un día, llegamos al mediodía, llega la noche, hay la noche, y así sucesivamente. Estos son días de verano, estos son días de invierno. Fijaros que el pico en invierno es inferior al verano. Nos está diciendo que en verano tenemos más luz que en invierno. Vamos, algo que yo creo que nadie va a discutir y que luego tenemos ciclos de día-noche, día-noche, que son los mismos, que duran 24. Aquí no sé si cuesta un poquito, pero las noches aquí son más cortitas que aquí. Es que en invierno las noches son más largas, ¿vale? Bueno, pues fijaros, si queréis, de todas maneras, fijaros que esto de aquí se ha obtenido con una serie temporal un tanto excepcional. Son una muestra cada 15 minutos, lo que equivale a 35.000 observaciones cada año. Esto habitualmente es muy raro. No hay muchos programas que te digan que te van a obtener 35.000 observaciones cada año. Vamos a buscar entonces lo que los expertos decían que podía ser una cosa aceptable. Fijaros que lo que hemos planteado como aceptable es esto de aquí, que nos movemos en lo que los expertos decían que era adecuado para capturar la variabilidad. Nos vamos a lo que se llama escala subdiaria, es decir, más de 365 muestras cada año. Cuando superamos las 365 muestras al año, entramos en lo que se llama escala subdiaria. Estamos por debajo del día. Y hemos cogido un año y lo hemos creado con este criterio, pero variando ligeramente. Fijaros que estas tres observaciones todas superan los 365 muestras al año. Por tanto, todas están en lo que se llamaría escala subdiaria. Pero fijaros que si ahora las represento, primero me salen tres cosas bastante diferentes. Y estaréis todos de acuerdo conmigo, supongo, que está mal. Porque uno dice que tienes ocho ciclos de día a noche al año, el otro te dice 29 al año y el otro 52. Y todos sabemos que tenemos 365. En realidad, si queréis, 365,25. Pero son 365. Fijaros, y esto si queréis lo hago extensivo, a que hubiésemos tenido un programa de tres años y que durante tres años, tres grupos diferentes hubieran muestreado y en los tres, en uno te salen 52, 29, 29, 29, 8, 8, 8. Fijaros que esto que supondría, que la gente diría, aquí tenemos una evidencia, ¿no? En un sitio son ocho ciclos, en el otro son 29 y en el otro 52. Y sabemos que son evidencias erróneas. Y son evidencias erróneas porque se ha muestreado mal. Y de hombre mal, estamos bajando. Fijaros que aquí no estamos contemplando ningún tipo de error. No hay error en estas medidas. Simplemente hemos bajado la frecuencia de muestreo. Y sin haber error, si alguien te dice, mira, he hecho un programa, he ido a muestrear a tres sitios diferentes, con un instrumento que da cero error. Y hemos obtenido en cada punto, durante tres años, más de mil muestras. Dices, ahí va, esto es increíble. Porque os he de decir que la mayoría de los programas ambientales toman un dato cada mes. Estamos hablando que toman del orden de 12 muestras al año. Por lo tanto, estamos hablando que hubiesen obtenido en un sitio unas 50 muestras, en otro 50 y en otro 50. Y uno, no, no 50, mil, mil. Y dices, bueno, esto es súper bueno. Esto nos da la mejor calidad. ¿Estáis de acuerdo que podríamos hablar de que hemos obtenido tres series de alta calidad? Yo creo que es... Hombre, hay cosas que sí que nos informan de que es real, ¿no? Que en verano hay más luz que en invierno, que tenemos estos ciclos así. Pero hay una cosa de base que nos podría liar mucho. Y es pensar que en un sitio hay ocho ciclos, en el otro 29 y en el otro 52, cuando en realidad en todos los sitios habrá 365 ciclos de día y noche. Bueno, esto no es nuevo. Os voy a decir que este problema de demostrar mal tiene una base matemática que se fundamentó y se consolidó, fijaros, en la primera mitad del siglo pasado. Todo esto son los padres de la teoría de la información que se plantearon en su momento el previo a la digitalización. Ahora todo el mundo es digital, pero creo que viendo las caras, bueno, hay gente un poquito joven, pero la mayoría hemos pasado por el disco de vinilo, el casete, ¿no? Esto del disco compact nos vino de nuevo, ¿no? Ya nos vino de mayores. Pero antes de esto, claro, fijaros que toda la industria que había de comunicación se planteó, vale, vamos a muestrear. ¿Cara cuánto tenemos que muestrear? Muestrear más o menos, hay mucho dinerito detrás. Entonces, nos interesa ir al mínimo. Y para eso hubo toda una serie de personas que hicieron toda la base matemática para entender esto. Y fijaros que el primero que sacó algo un poco con chicha es Edmund Whittaker, un matemático escocés, en 1915. Hace más de 100 años ya, ¿eh? Estamos hablando de una teoría matemática muy bien consolidada. Y fruto, y si queréis la muestra de que lo hicieron bien, es que ahora todo lo que hemos hecho digital funciona muy bien, ¿no? El compact disc funciona bien. La televisión digital la vemos bien. Todo esto basado en lo que ellos llegaron. Fijaros que ellos lo que sí que plantearon es que si tú tienes una serie real, y os la pongo en verde, y depende de cómo la muestreas, cuando la reconstruyes, puede ser que la reconstrucción sea muy buena, porque fijaros que aquí, la que hemos reconstruido en naranja, apunteada, pasa por todos los puntos perfectamente, pero no es la real. Por eso le llaman aliase. Es una alias. Y esto se conoce desde hace muchos años. Ya os digo, desde mediados del siglo pasado, se entiende perfectamente la matemática que hay detrás. No os la voy a explicar, pero fijaros que vamos a poner un ejemplo, lo que os comentaba, el día que pasamos del disco de vinilo al disco compact disc. La primera pregunta, ¿cuántas muestras necesito para digitalizar? Y os pongo aquí, ¿mil muestras por segundo? ¿Dos mil? ¿Veinte mil? ¿Cincuenta mil? ¿Qué diríais? Venga. Imaginad que os hacen la pregunta, ¿cuántas muestras necesito para escuchar bien música si la quiero digitalizar? Va, cinco mil. ¿Quién da cinco mil? Venga, cinco mil a la una. ¿Mil? ¿Diez mil? ¿Cincuenta mil? ¿También cincuenta mil? Bueno, no son casi cincuenta mil, pero se acerca. Estrictamente el valor teórico son cuarenta mil. Luego por un pequeño problema técnico, que no vamos a explicar ahora porque no hay tiempo, pero se decidió que eran cuarenta y cuatro mil cincuenta muestras por segundo. Esto si queréis, en flujo de información, así números gordos, un millón de bits por segundo. Hacen falta un millón de unos y ceros cada segundo para escuchar bien música. Son muchos unos y ceros. Fijaros que, si no lo sabéis, en el Compact Disc tenemos como unos agujeritos y cada agujerito de estos es un uno o un cero. Y os he puesto una muestra electrónica para que os hagáis una idea. Estos son catorce micras, esto hace de un tamaño así de grueso, unas tres micras. Para que os hagáis una idea, si estos son tres micras, sesenta micras, que es un cabello, es esto. O sea, si cae una mota de polvo del tamaño de un cabello, te cargas, yo qué sé, cuarenta pistas fácilmente. Acordaros nosotros con el vinilo que íbamos con el cuidado que no se rayase porque no saltase. Imaginaos qué supone una motita de polvo del tamaño de un cabello en una cosa de estas. Ya podéis, si pensáis, la complicación que hubo tecnológica para luego poder leer esto, bien. No os explicaré, pero hay un montón de cosas que se tienen que hacer. Muchas. Y ya veis que hasta los niños pequeños utilizan el Compact Disc y no es que lo cuiden necesariamente. O sea, polvo puede haber y aún así resiste. Pero fue muy complicado. Pero se tuvieron que llevar al millón de unos y ceros por segundo para poder generar el Compact Disc. ¿Por qué? Porque había lo de la teoría. Se aplicaron el concepto de teoría de muestreo. El punto es, si ahora pensamos en términos de la música de la naturaleza o la música de la sociedad, el punto es cuántas muestras necesitamos. Pues probablemente bastantes más de las que estamos obteniendo. Yo os he puesto el ejemplo de la luz, porque lo de la luz, como es algo que es un fenómeno muy familiar, enseguida habéis visto los problemas cuando reducimos y nos quedamos por debajo de lo que exige la teoría de muestreo. Vamos a complicaciones. Cuando ya no es tan obvio, cuando trabajamos con cosas mucho más complejas, como pueden ser registros climáticos, de temperatura, cosas que son mucho más... ¿Cuánto necesitamos? Pues probablemente bastante más de lo que estamos haciendo. Bueno, pues entonces intentemos ahora plantearnos si aceptamos que necesitamos muchos más datos, ¿qué podemos hacer en el contexto de la ciencia participativa para poder solucionar este gran reto? Y es un poco lo que vamos a ver. Fijaros, estaremos de acuerdo que lo que hacíamos hasta ahora convencional podía ir un poco bien, pero que tiene algunos problemas potenciales. Esto de aquí, imaginaos que tenemos que cubrir todo el territorio. ¿Cómo se hacía convencionalmente? Escogíamos puntos, estaciones de muestreo, que según los investigadores, estaban ya bien situadas. Una primera aproximación ha sido, no, involucremos a la sociedad que nos ayude no solo en estos puntos, sino en unos puntos adicionales. Les explicamos metodologías, les explicamos formas de recolección de datos, ellos nos ayudan y tenemos más datos. Pero yo os digo que en algunos casos esto ha funcionado bien, no me da tiempo de explicaros, pero os podría poner algunos ejemplos en que ha funcionado bien, pero ya os digo que en algunos casos con esto no tenemos suficiente. Y tenemos que ir a una concepción mucho más de intentar cubrir el máximo del territorio o el máximo número de valores a lo largo del tiempo. Eso conlleva una nueva concepción. Aquí fijaros que estamos planteando es que un poco la ciudadanía haga un poco como de científicos. Les explico el método y les digo la manera y me lo hacen más o menos como lo haría yo, pero lo haces tú. No, no, aquí nos estamos planteando que vamos a abrirnos mucho más a toda la sociedad. Habrá gente que nos va a reportar datos diversos por diferentes motivaciones. Y nuestro reto como científicos se creer es cómo traducir toda esa información en algo útil para nosotros. Esto es lo que a veces se conoce ahora como ciencia de datos. Fijaros, hemos ampliado el abanico de motivaciones a participar, pero aplicando técnicas de ciencia de datos podemos obtener información que nos es útil. Os voy a poner unos ejemplos de qué quiere decir esto de la ciencia de datos. Mirad, una cosa muy tradicional que ha habido en Japón desde hace muchos tiempos es la observación de las flores. De hecho, tienen el hanami, que se llama. Es ver flores. Y el hanami es algo que sobre todo se hace con cerezos, porque no sé si lo sabéis, ahora también se hace mucho aquí en algunos campos, pero allí el ver florecer los cerezos, tiene el sakura, que es un tipo de cerezo, el ver cuando, para ellos, si queréis, es algo poético, o bueno, es una sensación placentera de observar la naturaleza. Hasta tal punto que fijaros que el servicio meteorológico te predice cuándo va a dar el bloom, porque fijaros, el florecimiento, hay un punto en que el cerezo está en plena floración y luego decae. Y los servicios meteorológicos te avisan, porque obviamente fijaros que Japón está, si queréis, longitudinalmente, desde Hokkaido, que está con un clima parecido a Noruega, hasta Okinawa, que es tropical. Por lo tanto, fijaros que hay una predicción de cuándo se va a dar la floración máxima muy diferente. Esta tradición es centenaria como mínimo. Pues bien, hubo un investigador, Yasuyuki Aono, junto con su compañera, que hicieron un registro de todos los datos que se tenían de floración. Pero fijaros, y os lo he puesto aquí, algunos son hasta de poesía japonesa. Bueno, fijaros que son datos que inicialmente no estaban pensados para la ciencia. La persona que hacía un poema no estaba pensando en dar datos de floración. Pero recogieron todo este conjunto de datos y cuando los tuvieron todos, fijaros que hay bastante ruido, pero con técnicas de estas que hablamos, si queréis, de ciencia de datos, generaron un tipo de perfil y demostraron que, jolín, que últimamente la cosa estaba decayendo de una manera significativa. ¿Por qué? Se está adelantando, el florecimiento del cerezo se está yendo cada vez de una manera significativa, se está, digamos, adelantando en el tiempo. ¿Por qué? Porque hace más calor. Es, si queréis, una prueba de que estamos en un periodo de que se está calentando la tierra y eso hace que los cerezos florezcan antes. De hecho, ellos incluso consiguieron, a través de estos datos, esta es la temperatura que habían medido los instrumentos desde 1900 y esto, la reconstrucción, no sé si la veis aquí, que se parece mucho. Fueron capaces de reconstruir la temperatura media en mayo solo a partir de unas exploraciones con algunos datos que venían incluso de poemas. Nada que ver, si queréis, inicialmente con la ciencia. Algo parecido se ha hecho con muchos más datos de los últimos 300 años cuando empieza la época del deshielo. ¿Para esto qué hicieron? Pues buscaron desde gente que va a pescar, hay muchas tradiciones en el norte de Europa que se pesca en hielo. Tienes que hacer un agujerito y ahí vas. Claro, te interesa que el hielo esté todo ahí bien. Cuando se empieza a deshielar ya no te puedes ir porque te puedes hundir. Hay gente que hace registros y ha habido registros bastante buenos desde el 1700. ¿Qué han demostrado, si queréis, con todo esto, a pesar del ruido que hay? Pues que claramente también el deshielo se está avanzando. Si queréis, estas son pruebas, alguien dirá muy ya sólidas, otros dirán que no tan sólidas, pero que algo está pasando. Bueno, este es el tipo de datos que se puede generar con ciencia de datos. Fijaros que esto ha supuesto a los investigadores un proceso de lo que se llama minería de datos muy grande. Voy a buscar en mil sitios, en crónicas, en no sé cuántos. Podemos intentar hacer esto de una manera más fácil, que sea más fácil para la gente que investiga el tener estos datos. Es básicamente lo que intentamos hacer con estas plataformas de participación. ¿Cuál es nuestra idea? Montar una infraestructura que a la gente le permita reportar cosas y así queréis desde un punto de vista a veces poético como podía ser la contemplación de los flores o no, muy orientada si queréis a un problema específico de ciencia, pero no necesariamente. Lo abrimos. ¿Lo abrimos por qué? Porque nos interesa captar el máximo de datos y a partir de eso intentar funcionar. Vale. Entonces, un punto importante es que para nosotros los observatorios son infraestructuras de investigación que fijaros, yo he querido plantearos que es un tipo de investigación algo diferente a otro tipo de investigación. Es investigar para generar infraestructuras, pero que al menos dentro del ámbito europeo esto está considerado también como uno de los pilares de ciencia de calidad. Fijaros que bueno, está aquí claramente y algunas veces bueno, se conecta con otras cosas si queréis más lo que se llama el widening que es conectarse con otras disciplinas. Por tanto, si queréis un poco si queréis qué diferencia hay entre un proyecto y una infraestructura. En un proyecto normalmente tienes muy clara una metodología. Planteas una hipótesis, recoges unos cuantos datos, testeas esa hipótesis. En una infraestructura no vas por ahí, no hay una sola pregunta. Hay una intencionalidad. ¿Vale? Nuestra intencionalidad ¿cuál es? Maximizar la participación, promover sistemas diferentes de diferentes aproximaciones de datos para luego poder aplicar esto que os comentaba de la ciencia de datos. Un punto importante es que son financiaciones a largo plazo. O sea, yo cuando monto un observatorio no lo monto para tres años. Lo monto para 10, para 15, para 20 años. Un proyecto habitualmente, ya sabéis, todos los mecanismos de financiación están muy acotados a hazme un proyecto en tres años y dame los resultados en tres años. Esto no. Esto va a mucho más. ¿Vale? Bueno, os voy a poner algunos ejemplos de infraestructuras de investigación. Saltamos una cosa totalmente diferente, la investigación del espacio. No sé si conocéis, pero recientemente se pudo lanzar por fin un telescopio que se llama James Webb. ¿Qué tiene el James Webb que no tenía los otros telescopios? Pues fijaros, tiene lo que se llama una lente de observación mucho más grande que la que tenían sus, las que tienen, por ejemplo, el Hubble. No sé si lo conocéis, pero el Hubble tiene un sistema de observación solo de 4.5 metros de área, mientras que el James Webb de 25, mucho más. Por lo tanto, fijaros, esto, digamos, cuanto más gordo es que es más sensible. Este es muchísimo más sensible que sus, digamos, primos. Entonces, se buscaba algo mucho más sensible y que, fijaros, cubre un espectro lumínico que los otros todavía no cubrían. Bueno, a alguien se le ocurrió esto y dijo, esto va a generar una nueva visión del espacio. Y fijaros que esto es una foto como la puede tomar el Hubble y esto como la puede tomar el James Webb. Ya podéis ver que hay muchísima más información. Y esta información de más resulta que permite identificar planetas, exoplanetas, permite ver galaxias muy lejanas y esto, si queréis, bueno, ahí entraíamos en todo el mundo de la astronomía y la cosmología, pero básicamente es, podemos entender exoplanetas, la formación de estrellas, la formación de galaxias, abre todo un mundo. Ahora bien, montar esto fue una historia larga y os digo por qué. La idea más o menos surgió a finales del siglo pasado y dijeron, mira, en 1998 hicieron la propuesta, en el 2007 lo tenemos montado y nos va a costar unos mil millones de dólares. Bueno, va, montémosla. Y fijaros que la cosa se fue extendiendo. En el 2008 ya hubo una previsión de un diseño porque se vieron que hubo fallos. La crisis vino en el 2010. El Congreso de Estados Unidos dijo, chicos, lleváis no sé cuántos años, os habéis gastado un montón de pasta y esto no va. Lo vamos a cancelar. No, hombre, que estamos casi, casi. Venga, va. Pues consiguieron que lo aprovechan y a pesar de que era el 2010, al final se lanzó en el 2021, 11 años más tarde y si queréis, 14 años más tarde de lo que estaba previsto originariamente. Y iba a costar mil millones, costó 9.700 millones. Un poquito de diferencia. Pero fijaros, y os digo que esto no es lo normal, pero pasa muchas veces. Pasa en infraestructuras que vas viendo que la cosa se complica y luego que sale mucho más cara de lo que inicialmente tenías previsto. Bueno, dicho esto, era simplemente por un ejemplo. Os pongo un ejemplo totalmente diferente que es Twitter. Twitter no se diseñó para hacer investigación, pero se vio que era una plataforma social que abría todo un amplio abanico de posibilidades en investigación. Y fijaros que aquí os he puesto una lista de las categorías asociadas a Twitter que se consideran hoy en día líneas de investigación alrededor de Twitter. Porque Twitter ha tenido un pico de más de 360 millones de usuarios, es decir, es una plataforma súper potente si quieres hacer cosas de más social. ¿Cuál ha sido el problema más gordo? Pues que lo ha comprado un señor. Un señor que se llama Elon Musk y ha dicho, oye, esto que los datos estaban en acceso abierto va a ser que no. A partir de ahora va a haber que pagar. Y esto ha creado una revolución social y gente que llevaba años trabajando en Twitter ahora se encuentran como por ejemplo, fijaros, pues yo que sé, el observatorio de Internet de Stanford y que lo decía, se hemos montado un montón de herramientas alrededor de Twitter. ¿Por qué? Porque los datos eran accesibles en abierto y gratuitos. Si ahora empezamos con modelos de pago se nos desmonta todo el sistema y eso es importante tenerlo presente cuando se montan cosas de este estilo. Queremos cosas que duren muchos años pero queremos tener la seguridad de que si lo montamos con unas reglas de juego que no nos cambien las reglas de juego a la mitad porque eso nos puede fastidiar un montón. Bueno, dichos estos dos ejemplos os digo, vamos a lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con un plataforma. Fijaros que también es una infraestructura, le llamamos observatorios participativos. Si queréis le llamamos de nueva generación porque va con esta nueva orientación de maximizar la participación. Este es el grupo para que veáis un poco la diversidad de personas que tenemos y tenemos gente que está haciendo cosas con gobernanza de datos, otros con estrategias de comunicación y engagement que nunca sé cómo traducirlo pero bueno, de captación si queréis. Hasta gente, pues yo qué sé, tenemos gente que hace curación de los datos, escuelas azules, bueno, ya veis que es un poco diverso. ¿Por qué le pusimos el nombre de Minca? Pues que queríamos un nombre un poco, romper un poco con la tradición si queréis de acrónimos más de origen anglosajón. Es una plataforma, el nombre viene de una terminología quechua que sí, fija, ay, perdón, trabajo colectivo en favor de la comunidad. Este es un poco el concepto de la Minca. Hacer una Minca, bueno, que en otros países ahora en Latinoamérica le llaman más la Minga, en Colombia mismo hacemos una Minga. Os pongo un ejemplo, tengo un campo de patatas, hay que recolectarlo, pues hacemos una Minga o una Minca, vemos todos y recolectamos las patatas entre todos. Y esta es un poco la idea. Y lo que sí que queríamos es, vamos a hacer el Minga pero orientado si queréis a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué lo hicimos? Pues fijaros, porque hicimos un trabajo e intentamos mapear dentro de la ciencia ciudadana cuántos proyectos de ciencia ciudadana ya estaban participando activamente en los ODS. Y fijaros que teníamos los 17 ODS con todo un conjunto de indicadores y fuimos indicador por indicador y buscando si no puede contribuir lo dejamos en gris, si podría contribuir lo dejamos en amarillo y si ya está contribuyendo lo ponemos en verde. Fijaros que hay mucho amarillo, por tanto mucho potencial y poco verde. Esto quiere decir que tenemos mucho campo para poder trabajar. Y si queréis el objetivo en plan simple es que queremos convertir este diagrama en lo más verde posible. Cuantos más objetivos o indicadores tengamos, mejor. ¿Qué ideas, si queréis, novedosas entran en MINCA? Pues mirad, en MINCA cuando se habla de ciencia ciudadana mucha gente piensa que es una interacción entre la comunidad de participación, que es la gente voluntaria y la comunidad académica. Nosotros hemos incrementado el esquema en cuatro niveles y hay además de estas dos que obviamente están pues lo que llamamos la comunidad movilizadora que pueden ser la gente o las entidades que están más cercanas a la gente y que son los que movilizan a la gente. Por ejemplo, si queremos movilizar al alumnado, las escuelas, el profesorado, pero pueden haber ONGs, puede haber toda una serie de gente. Y luego, facilitadoras normalmente son organizaciones de tipo gubernamental que puede ser un ayuntamiento o una diputación o el mismo gobierno, si queréis, que facilita el hecho de poder llevar a cabo determinadas actividades de participación. Creemos que es importante tener esto porque cada uno de ellos juega un rol diferente. Y luego, como nuevas ideas, hemos planteado esto de lo que llamamos las interacciones multitemporales. La idea cuál es? Es que el observatorio habla de manera muy diferente a la gente, por ejemplo, que a los científicos o a los gestores. en términos de tiempos, si queréis. La gente, si yo hago una participación, casi quiero inmediatamente una respuesta. Como mínimo, las gracias. Las gracias me tienen que venir al instante. Y si tiene que haber algún tipo de reglamentación, tiene que ser cuestión de días. Mientras que los investigadores normalmente colectamos estos datos, analizamos tal y a lo mejor no sale algo al cabo de años. Por tanto, fijaros que las interacciones aquí son de mucha más larga duración o expandidas en el tiempo y aquí hablamos de short-term interaction, interacciones de corto plazo. ¿Por qué? Porque el diálogo es muy diferente. Y si queréis, ya un poco es que podemos tener un montón de comunidades con un montón de realidades, necesidades, lo que queráis, diferentes, que se hablan en lenguas diferentes, que tienen objetivos diferentes y lo que queremos es montar diálogos así, pero luego todo lo que se obtiene quede dentro de una comunidad académica que se pueda utilizar a escalas más globales. Lo que os digo, salvemos el mundo ya. Sí, pero ¿qué pasa con la playa de mi pueblo? Entonces, a lo mejor lo que quieres montar es un proyecto de la playa de tu pueblo. Luego sí que esos datos, junto con todo el resto de datos, pueden utilizarlo para montar políticas ambientales a escala europea. Pero a la gente le tienes que hablar en local. Y a los políticos y a los textos si queréis en global. Bueno, pues entonces miremos algunos casos de éxito. Os pongo muy rápidamente, someramente, un ejemplo de un proyecto dentro de la plataforma pero que está gestionado por una asociación. En este caso, una asociación naturalista. Esto es el municipio y ya veis que ha conseguido un buen número de resultados y básicamente han creado un proyecto padre que se llama y luego un conjunto de proyectos hijos si queréis, de biodiversidad. Pues hay uno sobre, no sé si lo leéis, pero hay uno de observaciones de pájaros, otro es de plantas, otro es de hongos. Esto en pequeñito, no sé si lo leéis, pero cada uno de estos es un proyecto diferente. Este es el proyecto padre y estos serían los proyectos hijos. Todos ellos van de biodiversidad, pero cada uno, hay uno, por ejemplo, que es, pongo cajas nidos y quiero ver qué pájaros vienen. Pues he montado un proyecto de seguimiento de cajas nidos. Pues ya está bien, lo montáis vosotros. Si vosotros sois los naturalistas, vosotros sabréis con lo que queréis. Otro que está gestionado por un ayuntamiento que es el Prat de Llobregat, os lo he puesto porque fijaros que es muy activo y es uno de estos casos que a la larga dará que hablar. ¿Por qué? Porque fijaros que el ayuntamiento, el municipio está constreñido, si queréis, por dos problemas. Uno es el puerto de Barcelona y otro es el aeropuerto. Son grandes infraestructuras que todo el día quieren abrirse, abrirse, ampliar, ampliar, ampliar. Pero esto es el delta de Llobregat, es una de las pocas marismas que nos quedan en Cataluña. Si se carga la marisma esta, se cargan uno de los pasos migratorios, bueno, hay todo un follón. Lo que os digo del debate, si queréis, entre qué hacemos, conservamos la marisma o ampliamos el puerto y el aeropuerto. Bueno, pues al menos si tenemos datos, podemos tener más decisiones para hacer estas políticas basadas en evidencia. Pero ya para ir finalizando, os pongo un seguimiento más extensivo que es lo que hemos trabajado nosotros, que es en el contexto de los ecosistemas costeros y en concreto de los urbanos. Cuando empezamos esto nos dijeron, pero ¿qué vais a mostrear aquí? Si todo va a ser cemento, plásticos y poco más. Pero bueno, una de las grandes barreras, la del conocimiento. Si ya es difícil a veces enganchar a la gente para que reporten biodiversidad terrestre, con biodiversidad marina todavía es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque la gente la desconoce. Si me dicen es que no sé ni si es una planta, es una alga, es un organismo, ¿qué estoy fotografiando? La gran mayoría de la gente hace fotos y no tienen la más remota idea de lo que es. Entonces, lo habitual es que hagan una foto y te digan oye, ¿me ayudas a identificarla? Y luego toda la comunidad, ahora no entraremos, pero hay algoritmos que nos permiten que al final la comunidad proponga un taxón. Y eso engancha mucho. Esto de hoy me voy, hago mil fotos, bueno mil fotos no, hago veinte fotos, de las veinte solo sé una, el resto no tengo ni idea. Pero mágicamente, oye, al cabo de dos días está todo identificado y qué bien, y me dicen que es común, que no es común, que esto es raro, que no sé qué, ostras, pues al día siguiente vuelvo y vuelvo a hacerlo. Y esto, os digo, que engancha mucho. Os pongo además un caso concreto que hicimos. Montamos, a través de esta idea de multicomunidad, teníamos la gente que participaba tomando fotos, nosotros con la plataforma, como comunidad movilizada, sobre todo tuvimos a una empresa que ofrece servicios de snorkel guiados en las playas de Barcelona. Son dos chicas, emprendedoras, y dijo, oye, voy a montar unos servicios, ¿quieres venir a la playa? Mira, ve a visitar la Sagrada Familia, pero luego te pasas por la playa y nosotros te indicamos y te enseñamos qué tal va. Pero ellas no son tan conocedoras de la... Ellas te pueden ayudar en eso, pero que eso, para nosotros es vital. ¿En qué la ayudamos nosotros? Tú metes a la gente, hacen sus fotos y nosotros te ayudamos a identificarlas, por ejemplo, ¿no? Y luego, el ayuntamiento, pues nos dejó centros, facilidades, por ejemplo, donde cambia. Si hacíamos eventos grupales, pues, ¿dónde puede ser cambiar la gente? Es que es una cosa tan simple, pero la gente, cuando va a la playa, se tiene que cambiar, se tiene que poner un neopreno tal. Sí, luego hacemos discusiones. Con esto nos ayudó el ayuntamiento. ¿Qué hemos conseguido? Pues, mirad, una de las primeras cosas que conseguimos fue una guía, una guía que le llamamos guía participativa, porque era hecha entre todas las personas y la subimos. Hay una edición en papel, pero nosotros hemos hecho una edición en abierto. Está en Cenodo, que es uno de los repositorios abiertos, ¿vale? Y fijaros que ya pusimos el lema hecho con y para la gente que ama las playas de Barcelona. A pesar de que está en una lengua minoritaria, como es el catalán, porque la mayoría de la gente que estábamos allí habla en catalán, pues se lo han bajado 1.300 personas, que no está nada mal, ¿vale? Y fijaros que también, muy importante, hemos reconocido todas las personas que han participado en esta guía. Hay fotografías, pero son fotografías de la gente, no son las fotografías de National Geographic, hay buenas fotografías, pero no son las de National Geographic, pero son suficientemente buenas como para que la gente pueda identificar la especie y además la persona que ha hecho la foto se sienta muy orgullosa de, joli, mi foto está en la guía. Y eso engancha también. ¿Vale? Aparte de esto, conseguimos, porque yo llevaba mucho tiempo, detrás del ayuntamiento, el ayuntamiento montó este Atlas de Biodiversidad, no sé si lo veis aquí, pero inicialmente tenía todo de capas y todas las capas eran de terrestre y hablaban del verde de la ciudad, que me parece muy bien, el verde de la ciudad está muy bien. Y yo digo, pero chicos, es una ciudad costera, ¿qué pasa con el azul? Bueno, ya, más que es complicado esto, tal, no sé qué, pero como conseguimos tantos datos con todo esto, conseguimos meter por primera vez una capa, la capa de peces. Y conseguimos que, aparte, el Atlas, si lo visitáis, aquí está distribuido por barrios. Y dijimos, no, no queremos barrios, queremos playas. Y en cada playa hemos puesto los peces que se han ido encontrando. Hemos encontrado, pusimos más de 4.000 observaciones, de las cuales generaron más de 100 especies. Y esto para mí es de las cosas más importantes. Ha habido un cambio de la percepción social. ¿Por qué? Porque fijaros que dijeron, oigo, si hay más peces que pájaros. Esto, pues no lo sabíamos. Y esto creó un cierto, si queréis, efecto mediático. El hecho, por ejemplo, de que haya caballitos de mar. Dice, no fastidies, ¿hay caballitos de mar en Barcelona? Y digo, sí, dos especies. No, puede ser, pues sí, hay dos especies, porque el caballito de mar es una especie icónica, si queréis, porque a todo el mundo le gusta ver caballitos, no es fácil, porque están ahí, pero son muy crípticos, pero están. Es decir, si quieres ver caballitos de mar, no te hace falta irte a Cancún, si los puedes ver aquí en Barcelona. Bueno, pero fijaros que esto ha generado un cambio de percepción social. También se han dado cuenta que en todo este tipo de cosas, ya veréis, hemos ido poniendo nuevas noticias y al menos ahora el ecosistema urbano se empiezan a dar cuenta que la gestión de las playas no solo es para beneficiar el hecho de que haya más chiringuitos o que se juega más a voleibol, sino, oye, hay que preservar este ecosistema porque es un ecosistema rico. Es un ecosistema que no tiene nada que envidiar a muchas zonas protegidas en términos al menos de número de especies. Ahora, ya os hago un spoiler, vamos a aumentar la capa de moluscos, que nos salen 200 especies, y la capa de crustáceos, que nos salen más de 70. O sea, que vamos a dominar el Atlas con especies, la vamos a inundar, ¿vale? Mucha capa azul. No sé qué tal. Y luego, si queréis, sí que tiene que haber un retorno, si queréis, académico. Lo atípico. Pero no publicáis. Pues oye, sí que publicamos. Quizá no al mismo nivel, pero oye, mira, este era el modelo que os dije de la doble, que está en una revista bastante bien, y aquí, por ejemplo, Nature, que ha abierto una nueva revista que se llama Nature Review, nos invitó, oye, se van a hacer cosas de ciencia ciudadana, ¿queréis participar? Y nosotros participamos en la parte del Urban Beach Monitoring. Bueno, fijaros que aquí todo el mundo ha ganado. Ha ganado la comunidad facilitadora. El ayuntamiento ahora tiene las capas de biodiversidad en el ayuntamiento. La comunidad movilizadora, esta empresa, cada vez va creciendo más y tiene más gente. La comunidad académica, hemos podido hacer todos los... Y la gente, porque la gente, pues tiene ahora su guía participativa, su reconocimiento. Buscamos este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, una cosa que sí que es importante, que a veces la gente me dice, bueno, pero todo esto ¿quién lo paga? Pues de momento lo pagamos con proyectos europeos. Es caro, ¿vale? Solo para que os hagáis una idea, de costes de servidor estamos cercanos a los 700-800 euros solo de los servidores al mes. Bueno, es una pasta. Luego, habéis visto toda la gente que hay detrás. Bueno, esta gente cobra unos sueldos. Todo esto ahora de momento se paga pues con toda esta récula de proyectos europeos. Fijaros que de todas maneras tenemos cosas muy diversas. Tenemos desde, hemos estado en proyectos europeos relacionados con aspectos éticos y legales, pero luego tenemos cosas como la integración de los observatorios en la red de Open Science Cloud que está promovida por Europa. Bueno, ya podéis ver varias cosas. Los últimos que tenemos así más activos, os lo comento simplemente porque creo que es importante, hemos conseguido que en sistemas de observación de vida marina la parte participativa juegue un papel tan importante como la que puede ser la genómica o los sistemas más clásicos basados en robots submarinos, cámaras submarinas, pues fijaros que aquí hay tres capas y una de ellas es la participativa. Aparte de que hemos involucrado grandes infraestructuras de observación marina. Otro punto importante es la promoción o la transferencia si queréis de conocimiento. Toda la plataforma esta necesita de mucho soporte informático y hemos enrolado a tres diferentes empresas, ¿vale? Una de aplicaciones móviles, otra de servicios web y lo que hay detrás que son las ciberinfraestructuras y están dentro de este proyecto Anelis. Y ya para acabar, porque creo que además no sé si estoy ya un pico fuera de tiempo, no lo sé. Un punto importante, fijaros que estamos hablando de plataformas de observación y tenemos también las plataformas de deliberación, que esto es también muy importante si queremos aplicar políticas basadas en evidencias, donde está la parte deliberativa de la gente y estamos uniendo estas plataformas con estas. Todas ellas son de código abierto y nuestra idea es que juntando las observaciones en plataformas de deliberación consigamos estos tipos de discusiones pero basadas en datos que generamos en la propia ciudadanía y esto nos pueda llevar finalmente a mejores políticas. Ya simplemente comentaros que estamos enrolando las escuelas, tenemos un proyecto sobre escuelas azules que lo hemos empezado justo hace un mes, la idea es generar al menos una red de escuelas azules a nivel europeo y finalmente solo insistir en que estamos promoviendo eventos participativos de gran escala. Hemos empezado en una escala más pequeñita si queréis, la escala autonómica pero la idea es que esto vaya extendiéndose. Es lo que le damos la biomaratón. No sé si conocéis pero una de las cosas que se hace mucho en sistemas participativos se llaman bioblitz. Un bioblitz es que todos a tomar datos pero en cuatro días. ¿Qué pasa? Que en marino es muy arriesgado hacer esto porque si esos cuatro días tienes levante o lo que sea y tienes mal tiempo un fracaso total y nos dimos cuenta y tenemos mala suerte y a veces hemos organizado cosas cuatro días ha ido a una mar imposible y nos vamos a hacer una cosa más a escala no un sprint sino una maratón una biomaratón y la idea es todo el verano y en todo el verano el reto es venga va ¿quién es capaz de reportar más especies y más observaciones y que lo hemos hecho entre las tres? Entre Tarragona Barcelona y Gerona a ver y hay un parte de juegos si queréis pero esto genera primero sensación si queréis de comunidad y luego cosas tan interesantes como el año pasado por ejemplo pues hubo dos especies nuevas para la costa catalana nunca se habían visto estas especies en la costa catalana pero a veces también se encuentran especies invasoras bueno hay todo un montón de cosas que se pueden hacer ¿qué hemos acumulado con estos biomaratones todos los proyectos porque todo el conjunto de proyectos nos han permitido que ahora en estos momentos en la costa catalana en cinco años teniendo en cuenta que ha habido dos de COVID de por medio pues nos acercamos un poco ya a las 100.000 observaciones cosa que empieza a tener ya si queréis estos juegos de Big Data empezamos a tener suficientes datos para empezar ¿cuál es nuestro objetivo? que esto vaya mucho más y que tengamos 100.000 cada año de manera que podamos ver tendencias ¿qué está pasando en la costa? ¿están las poblaciones iguales? hay decrecimiento hay zonas donde antes una especie se veía solo en Tarragona y ahora empieza a verse en Gerona que eso puede ser indicativo que el mar se está calentando porque no se lo sabéis pero la costa brava es más fresquita que la costa dorada bueno pues si se empiezan a ver estas especies más al norte es que a lo mejor tenemos algún problema de calentamiento pero todas estas cosas lo hacemos con varios proyectos algunos grandes como la biomaratón pero luego puede haber alguien yo que sé en Calella que diga oye me ha gustado mucho esto vamos a montar un proyecto de la biodiversidad en Calella perfecto pues montáis vosotros como han hecho los de Torrellas de Llobregat pues se podían hacer y fijaros que esto que este modelo empieza a funcionar bien es sensible a toda la costa aquí en Valencia os invito a que lo montéis o que se autoanice la gente o a lo mejor la gente efecto domino oye si ahí ha funcionado pues yo en mi pueblo también quiero que funcione la plataforma te permite crear tus propios proyectos en todo el mundo o sea no está restringido estamos buscando primero ver que funciona bien aquí y vamos a por ejemplo todo el Mediterráneo poquito a poco ahora hay gente en Italia que se ha puesto bueno vamos haciendo todo esto para qué pues fijaros que y si queréis esto ya lo dejo ahí es para tener todo un conjunto de datos en abierto entramos en temas de Open Science si queréis y bueno todo el tema que vamos si queréis luego a discutir en la charla sobre pues aspectos de estos ¿no? cómo reconocemos la participación de la gente que cómo se hace la gobernanza de los datos qué aspectos éticos y legales tenemos que tener cómo se hace el proceso de validación pero la idea un poco es que si algún día nos tenemos que enfrentar a esta ola al menos lo hacemos con bastantes más datos y con alguna poco más si queréis de chicha y básicamente es lo que os quería comentar muchas gracias bueno pues mil gracias Jaume por la antigua intervención después se farem les preguntes y el debate como acabes de comentar también ahora le vamos a dar paso a Eva Méndez Eva es profesora del departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid donde ha sido además vicerector adjunta de Política Científica y de Estrategia y Educación Digital es la directora del grupo de investigación Open Science Lab donde se desarrollan distintos proyectos de metainvestigación para la ciencia abierta incluyendo la ciencia ciudadana como componente fundamental de Open Science la doctora Méndez fue la presidenta de la Open Science Policy Platform de la Comisión Europea entre 2018 y 2020 y actualmente es miembro de la Junta Directiva de COARA coalición para el avance en la evaluación de la investigación Eva adelante Gracias Aplausos Aplausos parece imbécil. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la UPV la invitación y, sobre todo, a este vicerrectorado que me he encontrado tan fascinante, de arte, ciencia, tecnología y sociedad. Yo quiero uno. Yo quiero un vicerrectorado de estos. Y, sobre todo, daros la enhorabuena por la labor que yo creo que estáis haciendo en todo lo que es la investigación y la innovación responsable. Ayer comentaba con unas colegas, con gente que vi aquí en Valencia, dije, ¿quién está a tope de RRI? Es la UPV. No dejéis de prestarle atención. Y yo creo que es fundamental. Bueno, en mi charla, al principio no sabía cómo llamarla, quién sería la audiencia. Yo estuve dando aquí un curso de formación transversal de doctorado en mayo y los alumnos de doctorado siempre tienen en el ADN la ciencia abierta. Pero, como me imaginaba, aquí iba a haber un público más variado, de distintos niveles de investigación, de distintos niveles de innovación, pues he intentado también casar algo que a mí me parece fundamental, que es la ciencia ciudadana. Además, conocía que Jaume iba a venir a contar todo esto. Conozco su trabajo, me fascina. Estamos en el Grupo de Ciencia Ciudadana del Ministerio, que hay un reconocimiento a estos campos. Y siempre que yo vinculo la ciencia ciudadana y la ciencia abierta, no sé por qué me viene a la cabeza Bush Lightyear. Tengo un niño de diez años y, claro, tus componentes intelectuales, cuando tienes un niño de diez años, se quedan muy reducidos a este tipo de cosas. Y siempre me viene a la cabeza esto. Y quiero comentar que para mí la ciencia abierta y la ciencia ciudadana es lo que hace de la ciencia un bien común cuando se juntan. Y juntas van a ir hasta el infinito y más allá. Y el infinito de la investigación y la innovación en Europa, que es en el ámbito donde más me he movido en los últimos diez años, es el European Research Area, que es el que estamos construyendo entre todos. Entonces, bueno, este es el título más o menos que me inspiró ponerle a esta charla. Y un poco lo que vamos a comentar, por un lado, como no sé cuál es el conocimiento que tenéis de la ciencia abierta, cuáles son las vuestras expectativas. Y me gustaría hacer una reflexión sobre lo que es la ciencia abierta, como ha hecho Jaume con la ciencia ciudadana, comparándolo con el sistema convencional, que la mejor forma es compararlo. ¿Cuáles son los elementos constitutivos? Y sobre todo me gustaría contaros dónde estamos ahora y dónde queremos estar, o por lo menos dónde quiero estar yo. Que me parece que a veces estas cosas no son tan rápidas como a mí me gustaría, pero hemos hecho muchas cosas en los últimos años. Y para empezar me gustaría llamar la atención sobre lo que yo os decía, que la ciencia abierta y la ciencia ciudadana son dos caras del mismo concepto, de la ciencia. Este es el calendario que hicimos en el proyecto europeo Jufferin, del que pertenece mi universidad y donde yo coordino el paquete de trabajo de Open Science. Y yo les dije, bueno, ¿cómo vamos a divulgar la ciencia abierta en el ámbito universitario? Pues pongámosle un calendario a todos los investigadores encima de la mesa para que puedan reflexionar cada mes sobre todo. Y en enero el pensamiento era ese, ¿no? Si la ciencia no se abre no nos va a ayudar, que creo que es una frase fundamental para abrir esta charla. Pero también en noviembre citábamos exactamente la ciencia ciudadana y justamente cuando yo me vine a esta reflexión de que la ciencia como bien común es la ciencia abierta más la ciencia ciudadana, me acordé justamente de la imagen que habíamos elegido para el calendario en noviembre, que es esta manifestación de que la ciencia tiene que servir al objetivo de ser un bien común, ¿no? Y es por eso que os decía que ciencia abierta y ciencia ciudadana siempre vienen juntas. El contexto donde se gesta la ciencia abierta es lo que llamamos la Responsible Research and Innovation, que yo digo que es una metafilosofía de cómo hacer la ciencia en el siglo XXI. Y al fin y al cabo es algo que se está construyendo con un montón de elementos y que supone una filosofía fundamental en la forma de hacer ciencia. Esto ha dado lugar a toda la estrategia de recursos humanos, al sello de la estrategia de excelencia de investigación que todas las universidades tenemos. Ayer justamente la comisión le ha recomendado al Consejo Europeo. Sabéis que desde el día 1 de julio España tiene la presencia del Consejo Europeo en nuestro país y esto va a ser… va a venir cargado de un montón de subrayados a la ciencia abierta, un montón de subrayados a la Responsible Research and Innovation. Y ayer la comisión recomendaba al Consejo justamente lo que va a ser el nuevo Charter and Code, la carta de los investigadores europeos, que para mí era un poco frustrante que estuviéramos basando el código, digamos, de la carrera investigadora en Europa en un documento de 2005 con la cantidad de cosas que han pasado desde 2005 y, sin embargo, el nuevo Charter and Code, el nuevo código de los investigadores que se difundió ayer como ese paso de la comisión al Consejo y que eso va a hacer que lo implementemos a nivel de los Estados miembros. Esto yo creo que es un paso adelante porque ya no se habla solamente de acceso abierto, ¿vale? El acceso abierto a las revistas, que a mí me da un poco de rabia porque al final, y si hacemos un poco de debate luego, seguro que acabamos hablando las revistas, los editores, el paper… ¿Por qué? Porque son las cosas de comer de los investigadores. Porque hemos hecho del paper un paper-centrismo, un objetivo, un fin en sí mismo, que es lo que está, de alguna forma, corrompiendo o pudriendo el sistema, que luego hablaremos de esto también. Pero la Responsible Research and Innovation es esta metafilosofía donde la apertura, la transparencia y la equidad, que es algo que yo he sacado después de los últimos años, que me parece fundamental. Claro, cuando tú trabajas en ciencia abierta, en el primerísimo primer mundo, cuando tienes dinero para pagar a los grandes editores científicos, pues no te planteas la equidad, porque es algo que no necesitas. Es como si no tienes ébola, no te planteas la vacuna del ébola, pues es lo mismo. Sin embargo, al trabajar en un contexto más de la UNESCO y más a nivel no solo europeo, la equidad es un valor fundamental. Y es un valor fundamental la ciencia. Y justamente, mencionando los objetivos de desarrollo sostenible, estamos poniendo sobre la mesa el objetivo 10, que es no dejar a nadie atrás. Y yo creo que esto es fundamental. No solamente la igualdad, porque yo muchas veces con la unidad de igualdad de mi universidad siempre me dicen, no, es que esto de la ciencia abierta está tan cerca de lo que nosotros hacemos. Digo, ya, pero nosotros no hablamos solo de igualdad, hablamos de equidad. Que no es darle a todos lo mismo, a ver a dónde llegan, sino darles a todos lo que necesitan. ¿Vale? Esa es la realidad. Y en este sentido, justamente en el nuevo charter, en el nuevo código de la carrera europea del investigador, se pone en la misma línea Open Science, Ethics, Gender. O sea, son los tres valores del primer pilar en los que se va a basar nuestro nuevo contexto, nuestras nuevas reglas del juego. Y si comparamos la ciencia abierta con la Responsible Research and Innovation, siempre hay, desde mi punto de vista, algo que coincide y, sobre todo, además de los valores éticos, de la research integrity, de una integridad nueva que tenemos que construir basada en la forma distinta de actuar en la investigación, el componente fundamental es la ciencia ciudadana. Si hablas con gente de RRI, ellos le llaman public engagement. Si hablas con gente de Open Science, nosotros le llamamos citizen science. Pero al final estamos hablando de distintas prácticas que implican hacer ciencia con y para la sociedad, haciendo fotos del fondo marino o recolectando códigos de composición de alimentos para ver si, cuando dice que es gluten free, realmente es gluten free. Porque hay proyectos de ciencia ciudadana de cualquier índole, incluso en humanidades, que es algo que a veces dices, no, no, claro, eso es para los de biodiversidad, que es mucho más lucido sacar fotos de mariposas. No, puedes sacar fotos de mariposas o puedes implicar a toda una biblioteca, a toda una comunidad, en hacer un análisis de neologismos desde el punto de vista lingüístico, que es interesantísimo. Cuando comparamos ciencia abierta y ciencia cerrada, digo, menos mal que Jaume también ha puesto la ciencia ciudadana en verde, porque si elegimos otro color hubiera estado mal. Cuando comparamos la ciencia abierta y la ciencia cerrada, la ciencia ciudadana es uno de los aspectos fundamentales. Y, además, el aspecto inclusivo de incluir a toda la sociedad. Hasta ahora que hablamos de ciencia ciudadana, siempre hemos entendido que la ciencia es para las élites. De hecho, a mí me acuerdo en una reunión en Alemania que un vicerector me dijo una vez, no, es que mi ciencia los ciudadanos no la entienden. ¿Para qué se van a abrir mis papers si los ciudadanos no la entienden? Digo, pues, ¿porque pagan tus papers los ciudadanos, por ejemplo? ¿Qué te parece? ¿O porque igual un ciudadano tuyo es un médico jubilado, que sabe tanto como tú, pero que como ya no está en el canal donde damos clic y aparece la publicación, ¿por qué ese señor no tiene derecho a investigar? ¿Por qué alguien que tiene los conocimientos, aunque no se dedica a la carrera investigadora, ¿por qué un paciente que tiene los problemas no puede leer un paper? Es que no lo va a entender. No, eso es muy prepotente y es muy elitista. Sin embargo, tenemos que hacer una ciencia muchísimo más abierta. Por eso me encantaba el código de este curso, que no es solo ciencia abierta, ciencia ciudadana. Es un cambio cultural a la comunicación científica, que es algo consustancial. Y además, pensad que después del COVID tuvimos como una crisis de validación de la ciencia. La gente creía en la ciencia o no. Nos íbamos a los dos polos. Y detrás de todo esto tiene que haber un sustrato que alimente y que haga creer a la sociedad en que en cambio climático solo se va a poder abordar si tenemos los elementos a la mano. Y, por supuesto, temas que hablaremos luego, como son las nuevas métricas, las nuevas éticas y la ciencia eminentemente colaborativa. Yo digo que no me creo en ningún proyecto del siglo XXI que no tenga distintos expertos en distintas disciplinas, un experto en datos, un experto en informática, en inteligencia artificial, en lo que queráis, un experto en información, un experto en la disciplina, en distintos aspectos de la disciplina, ciencias sociales, ciencias humanas, porque yo considero que donde pasa la eureka es en la colaboración. Por eso, al final, me referiré a la magia de la interdisciplinaridad. Estamos acostumbrados a crear ciencia en nuestros hilos verticales, donde conocemos a la comunidad, al que nos revisa el paper, la revista, tenemos el chiringuito montado y no nos atrevemos a salir de esa zona de confort. Y, sin embargo, donde realmente se produce la eureka, donde se producen los descubrimientos más grandes y donde tenemos que afrontar los problemas sociales, es en la transversalidad disciplinar. Y por eso creo que es fundamental que haya una ciencia colaborativa, pero no solo con nuestra disciplina, nosotros con nuestros pares en Holanda. No, nosotros con los pares de no sé qué otra disciplina en no sé qué otro país. Esa es la ciencia real. Siempre definimos la ciencia abierta como un contexto paraguas, donde, en general, la ciencia ciudadana es un elemento. Pero yo he hecho mi propia interpretación, que me ha hecho ya famosa, que es la seta de Eva Méndez, que esto va a subir mi índice H, porque debe ser lo más citado que yo tengo, donde la ciencia ciudadana es un eje transversal a la open science. Y para mí la ciencia abierta y la ciencia ciudadana tienen que ir juntas. No es un elemento más, sino que es algo transversal. Entendí de la ciencia ciudadana como public engagement y como ciencia con y para la sociedad, no solamente como una metodología de producción de datos, que es por eso que se ponía debajo del paraguas. Datos abiertos, open access y ciencia ciudadana. No, es como algo transversal que implica una implicación y una motivación permanente de los ciudadanos en el proceso científico, desde que se concibe la idea hasta que salen los resultados y también ellos lo pueden leer. Fíjate, tus papers maravillosos también los pueden leer los ciudadanos. Y además, en este contexto, para mí el RRI es el Responsible Research and Innovation, es la tierra donde nace toda esta nueva dimensión. Y nueva dimensión cuando en realidad lo que a mí me gustaría sería quitar open, sino que la ciencia fuera abierta por defecto. Cuando tenemos que poner calificativos es porque algo falla, la ciencia tendría que ser abierta por defecto. Lo único que tenemos es que recuperar esa apertura habitual. Y sobre todo, cuando hablamos de los elementos fundamentantes que tiene debajo esa Responsible Research and Innovation, para mí los elementos fundamentales que hacen donde se puede crecer esa real ciencia abierta es una nueva research integrity, una nueva ética de la investigación. Claro, cuando tú puedes hacer, copiar, es algo tan sencillo como así, ¿cómo vamos a mantener el comportamiento ético? ¿Cómo vamos a mantener la utilización de tecnologías como Chag-GPT dentro de un contexto de producción científica? ¿Cómo vamos a mantener un código moral de participación y de utilización de datos, de publicaciones, mantener propiedad intelectual, mantener privacidad cuando chocan la ley y la ética? Es un tema bastante complejo, pero por eso también el nuevo código del investigador se centra tanto en estos aspectos. Por supuesto, infraestructuras de investigación, que ya hemos estado hablando, y una metainfraestructura, que es la European Open Science Cloud, que es el proyecto europeo en el que se está tratando de crear una sola metainfraestructura que agregue distintos aspectos y donde tú puedas acceder de forma multidisciplinar a distintos activos o a distintos resultados de la investigación, no solamente datos, sino también otros activos como metodologías, códigos, etcétera, que puedan estar en abierto. Y además, también tenemos que fijarnos que lo fundamental para que todo esto surja, para que esta seta crezca, es el nuevo sistema de incentivos. Y por eso, antes, cuando me presentaban, decían que estoy en la Junta Directiva de COARA, que es la coalición para el avance de la evaluación y la investigación. No es para el cambio de cómo evaluamos, sino para ver si avanzamos, para ver si juntos los investigadores somos capaces de avanzar en la forma en que medimos la investigación. Y todo esto tiene factores sociales, factuales y también relacionados con las propias infraestructuras. Estas son distintas versiones que han surgido a raíz de la SETA, de la Open Science. Y a la hora de definir la ciencia abierta, no voy a meterme en el jardín de definirla, aunque lo he hecho muchas veces, porque la definición de la UNESCO, de la recomendación de la UNESCO, que se firmó en noviembre del 21, por los 193 países que conforman la UNESCO, la definición es la definición. No le sobra y no le falta nada esa definición. Habla de multilingüismo, habla no solo de un movimiento, sino de un constructo inclusivo, de la reutilización, de procesos de creación, evaluación, la comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales, que es lo que yo os decía, que acredita fundamentalmente este curso, esa comunicación a todos los agentes sociales, para todas las disciplinas y en todos los rangos. O sea, la ciencia abierta no es solo para los senior, como le decían a un alumno de doctorado. No, esas chorradas de la ciencia abierta y de publicar en abierto ya las harás tú cuando seas catedrático. Ahora que tienes que hacer carrera, publica en el Q1 y de paso pone mi nombre, que es un poco como funciona el ambiente del laboratorio. Sin embargo, yo sostengo que los alumnos de doctorado, los jóvenes investigadores, tienen esa inclusión, esa reutilización, esa necesidad de colaborar en el ADN. Luego el sistema, se chocan con el sistema y el sistema no se envilece. Pero si yo tengo que dar una definición específica de la Open Science, yo diría que es devolverle la ciencia a la sociedad, a la ciudadanía, que es quien la paga, y devolverle la ciencia a los investigadores que la hacen. Esa es mi definición favorita de Open Science. Devolver la ciencia a quien la paga y a quien la hace. Porque nosotros no somos dueños de la ciencia que hacemos. Tenemos externalizado algo tan absurdo como medir la calidad de las investigaciones. Tenemos externalizado algo tan absurdo y tan sencillo como que nos sacan los PDFs de nuestros papers. Y después estamos subsumidos en un sistema terriblemente con fines de lucro que deja a la sociedad fuera. Entonces, esto es fundamental y por eso yo estoy tan contenta de estar en la coalición para el avance y la evaluación de la investigación. Porque me dicen, no, es que esto tú qué crees, que va a ser el cambio fundamental. Digo, no, ojalá, pero algo tenemos que hacer. Si todos los investigadores se sientan juntos y dicen, lo podemos hacer mejor. No podemos seguir haciendo ciencia igual que en el siglo XIX, que es lo que estamos haciendo. Antes tenía sentido porque teníamos una producción, nadie tenía una imprenta en su casa. Y había una distribución, había unos costes, el señor llevaba en una furgoneta las bibliotecas, las revistas. Pero ahora, ¿dónde está el coste, dónde está el valor añadido que produce la edición científica? Y, por supuesto, mantener todavía los datos de investigación, que como dice una amiga mía italiana, es el único peón que todavía tenemos de pie, Eva. No podemos entregarle eso a las editoras científicas, porque es cierto, los datos todavía son de los investigadores. ¿Dónde estamos? Pues, qué deciros, que hay más de 100 declaraciones, recomendaciones, etcétera, relacionadas con la ciencia abierta. Desde la declaración de Budapest de hace 20 años, que firmaron todas las instituciones, que se hicieron repositorios institucionales, etcétera, hasta la declaración de hace un par de semanas, antes del final de la presidencia sueca, donde se hace una declaración sobre la edición científica, que es insostenible y que, además, es algo que va en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos que tienen que tener acceso a acceder a toda la ciencia. Yo siempre digo que estas declaraciones son un brindis al sol. De hecho, yo tenía un hashtag en Twitter que cada vez que salía una declaración nueva yo ponía «Get another declaration». Claro, todos estamos de acuerdo en los principios, todos estamos de acuerdo. Y, además, esto le hace mucha gracia cuando lo digo en inglés, «toach to the sun», porque lo entienden, es un brindis al sol, perfecto. Todos queremos que la ciencia sea de la sociedad y para la sociedad. Todos estamos de acuerdo en que el conocimiento tiene que ser abierto. Sí, en los principios estamos todos de acuerdo, pero luego en las prácticas publicamos encerrado. Luego en las prácticas no implicamos a la sociedad. Luego en las prácticas solamente utilizamos para lo que estamos incentivados, exclusivamente la publicación. Donde estamos en España es interesante, o al menos desde el wording. Yo, cuando salió la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología en plena pandemia, en el año 21, la publicaron a finales del 20, yo decía «me voy a hacer camisetas con algunas frases que ponen aquí», porque, claro, era fascinante, ¿no? El acceso abierto a los resultados de investigación, permitiendo que los datos sean accesibles, interoperables y reutilizables. Los «Fair Data», que es mi campo de investigación, por otra parte, donde están casi todos mis proyectos de verificación de datos de investigación. Y, por supuesto, el esfuerzo llevado a cabo por los repositorios abiertos, reconocer el modelo de ciencia abierta, la generación de conocimiento, vincular la excelencia y la apertura, como se intentó hacer en el propio Horizonte Europa. Al principio, el pilar uno, cuando se estaba debatiendo Horizonte Europa, era cuando yo estaba en la Open Science Policy Platform, y se ponía al mismo nivel excelencia y Open Science. Luego se decidió que la Open Science y la ciencia ciudadana iban a ser un eje transversal y un elemento evaluable en la parte de excelencia de los proyectos europeos. Si ahora acudís a un proyecto europeo en excelencia, una de las cosas que tenéis que demostrar es cuán excelente es vuestro proyecto en tanto que involucra a los ciudadanos y en tanto que tiene un background de ciencia abierta creíble. O sea, no solo yo sé lo que es la ciencia abierta y me gusta mucho, sino que cómo yo voy a implementar la ciencia abierta en la excelencia de mi proyecto. Entonces, vincular ciencia abierta y excelencia a mí me parece fantástico, aunque solo sea como un guiño. Me parece fantástico porque para mí la apertura es una invitación manifiesta a la calidad. Entonces, si tú haces algo en abierto, te vas a cuidar muy mucho de que no sea algo de calidad. Es una invitación manifiesta a la calidad. Y luego la excelencia, por más que a mí me parece una palabra muy absurda, de hecho me produce hilaridad porque me suena lo de es un muchacho excelente, es una ciencia excelente, que más allá de eso es que me parece ridículo ese término. Y somos presa de ese término. Pero bueno, si ya que estamos en el bagaje terminológico de la excelencia que se vincula a la OpenES, me parece fantástico. Y esta es nuestra Estrategia Española de Ciencia y Tecnología. Luego hemos publicado a finales del año pasado, en septiembre, la nueva ley de la ciencia, donde aparece ocho veces ciencia ciudadana, donde aparece que la ciencia tiene que ser abierta, inclusiva y responsable, donde en los objetivos generales se habla de la ciencia como un bien común, de impulsarla. Hay un artículo específico, el artículo 37 de la ley de la ciencia, que no es nuevo. El artículo 37 ya estaba en la ley de 2011 y decía muchísimas veces lo mismo. De hecho, fomentaba la vía verde de los repositorios en abierto y esto, más o menos, aunque estaba en la ley, a veces no se cumplía. ¿Por qué? Porque los objetivos eran publicar en el Q1, no en actos abiertos. Y otra de las cosas súper importantes, que ya incluía la ley de 2011 y que incluye la nueva, es que la versión electrónica pública que usted emplee puede ser utilizada por las Administraciones públicas como parte del proceso de evaluación. ¿Qué ocurre? Que ahora en la ANECA, en la nueva etapa, en la nueva dirección, en el nuevo real decreto que se tiene que hacer con respecto a la LOSU, se habla de que el depósito en abierto de los artículos se puede utilizar como un factor para la evaluación. Y esto es un motivador impresionante, que no se ha hecho hasta ahora. Este es el artículo actual de la ciencia abierta, donde, por supuesto, se reconocen los mismos seis principios que en la ley anterior, pero, además, se incluyen los datos de investigación, se hace un aspecto mucho más inclusivo, no solamente al open access de las publicaciones, sino también los datos, cualquier tipo de resultado de investigación que sea financiado con fondos públicos. Y si nos vamos también a…, incluyendo la evaluación del mérito investigador, está con lo mismo que la anterior. Y si nos vamos a la LOSU, pues el artículo 12 de la LOSU es a la LOSU lo que el artículo 37 de la ley de la ciencia es la ley de la ciencia. Dicen exactamente lo mismo y también incluyen la palabra mágica de Fair Data, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, que son los cuatro factores que parece que van a hacer de la ciencia mejor. Pero todo esto no es tan fácil porque tiene un componente técnico impresionante. Y los científicos lo que quieren es hacer su investigación, no convertir los datos en fe. Luego, estamos creando también una necesidad de un sistema de apoyo que no es solamente la biblioteca, porque la biblioteca se encarga del outcome final. Tenemos necesidad de tener un sistema de apoyo a la investigación científica que parta desde que se concibe la idea, la hipótesis, donde tiene que estar vinculada ya la ciudadanía, hasta que llegamos al resultado final. Incluyendo cuando hay datos negativos, porque parece que si no hay publicación de datos positivos no hay investigación. Y es otra de las cosas que estamos trabajando muchísimo en la necesidad de publicar también con crédito. Porque, claro, otra cosa, ¿por qué os parece que no se publican los datos negativos? Porque no tienen crédito. Si en la NECA te dice que si usted publica un dataset de datos negativos tiene three points, esto es como en Eurovisión, en el momento en que hay points ya todo el mundo se siente motivado. ¿Qué ocurre? Que solamente te motiva el llegar al resultado. Y esto hace que se maquillen los datos, que no tengamos tiempo de vincular a la ciudadanía en el ámbito de la validación de los datos, etc. Y luego, último, en esta filosofía de dónde estamos, es la estrategia, la ENCA, la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, que se aprobó el 3 de mayo de este año y que tiene cuatro ejes. Y yo le decía antes a mi colega, a Olga, no sé por qué te he puesto cara de Noelia, a Olga, le decía a Olga que sí, que esto es, pues bueno, una declaración también de intenciones y un soporte, un sustrato de crear infraestructuras, de crear algunos incentivos que permitan mover esto, aunque sea a nivel de las bibliotecas, a nivel de las infraestructuras o a nivel de cómo pagamos a los editores científicos por el acceso abierto a las publicaciones. Que sabéis que esto es un tema muy controvertido del que podemos hablar después. Si pensamos también en el contexto nacional, ¿dónde estamos? La Agencia Española de Investigación firmó la Declaración de San Francisco. La Declaración de San Francisco es una declaración que tiene diez años ahora, que trata de buscar nuevos parámetros para medir la ciencia que no sea exclusivamente el factor de impacto. Hay una declaración en que los investigadores hace diez años, en el 2013, se unen y dicen que no vamos a utilizar el factor de impacto porque el factor de impacto no refleja la calidad de la publicación, sino la calidad, en su caso, de la revista y basado en un indicador tan cuestionable como es el Journal Impact Factor. Yo siempre digo que los indicadores basados en citaciones son muy cuestionables porque la cita en sí misma no es un índice de calidad, es un índice de popularidad. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes estar muy citado, pues, porque eres muy malo, porque eres muy controvertido o porque eres muy pesado, pero puedes ser citado porque eres bueno o puedes no estar citado porque tu publicación, no has hecho una publicación, pero has desarrollado un software que ha cambiado la vida de un sector. Eso es perfectamente medible y eso es perfectamente valorable. La ANECA, en su nueva etapa, en abril de este año, ha firmado no solo la Declaración de San Francisco, sino que se ha unido activamente a la coalición para el avance de la reforma de la investigación. Y esto es lo que publicaba la ANECA hace un par de semanas en un tuit de cómo iba a ser el nuevo procedimiento donde se tiene en cuenta la participación de los investigadores para que digan cómo quieren ser evaluados. Fijaros que tal y como está el sistema de incentivos actual, lo que hemos hecho fatal los investigadores es externalizar la calidad de la ciencia, que nos digan otros qué es calidad. Y eso es un problema. Claro, nadie puede excluirse de la erótica de ponerle a un señor un número, porque esto es fantástico. Tú, un H de 25, ¡ah, qué bien! Tú, de 2, ¡ah, qué mal! Es fantástico. Pero eso no quiere decir absolutamente nada de cómo está contribuyendo tu labor científica a la sociedad. Entonces, me parece fundamental que dejemos de externalizar quién son los valores de la ciencia buena, como te dicen los investigadores senior. No, hombre, va, pero las revistas buenas son las buenas revistas. Y tú dices, perdón, ¿buenas para quién? Para la editorial, a la que le pagamos 170 millones, no, 40 millones al año las universidades públicas españolas y el CSIC, o para el investigador, o para el currículum del investigador, o para la sociedad. Hay millones de publicaciones que pertenecen a lo que denominamos en MetaScience, Waste Science, la ciencia que no sirve para nada, que es la churrera de papers donde nos inventamos problemas para hacer papers. No tratamos de buscar soluciones que luego quizás puede salir un paper, puede salir una aplicación, puede salir un software o puede salir cualquier otro tipo de resultado de investigación. Yo me invento, no, no yo, vamos, todos los investigadores, por la presión de publicar, nos vemos muchas veces vinculados a la creación de problemas o a la atomización de un problema para sacar no uno, sino siete papers, porque estamos exclusivamente vinculados a eso. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto hace que el sistema científico, además de anacrónico, esté lleno de disfunciones. Esta es una columna, una tribuna que yo publiqué en el país después de que me insistieron mucho, que trataron de que hiciera una reflexión sobre esto. Y lo que me motivó a hacer esta columna fue que cuando salieron todas estas noticias de que Arabia paga a los investigadores, de que un científico publica un estudio cada dos días, mis amigos, que no tienen nada que ver con la ciencia, me empiezan a mandar. Yo creo que la noticia, cuando despidieron al señor este, al investigador de la Universidad de Córdoba, me llegó por doscientos canales distintos, por Telegram, por Twitter. Eva, ¿qué es esto? Eva, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son los rankings? ¿Qué es esto? ¿Se puede publicar? Ah, pero tenéis que pagar por publicar. Claro, mis amigos, que no me hacen el mundo académico, alucinaban. Entonces, mi explicación fue decirles, si tú trabajas en una revista en tiempo o en un periódico, tú haces un artículo y te pagan por tu trabajo. Si tú haces un artículo sobre los aceleradores de hadrones o si haces un artículo sobre la vacuna, además de que tienes que buscar financiación para esa investigación, tienes que pagar. Y mis amigos decían, jolín, cómo os le han colado a los investigadores, ¿eh? Y eso que sois tan listos. Y eso es lo que yo trato de reflejar en ese artículo. Y no solamente todo lo que han sacado en el país. Ayer salía esta noticia en el mundo, donde da la casualidad de que un muchacho de 26 años tiene 73 papers publicados en revistas de impacto. Y yo dije, ¿cómo no se me había ocurrido poner a mi hijo de coautor, que tiene 10 años cuando tenga 26 como este, catedrático? Es absurdo. Estamos buscando un sistema que exclusivamente trata de valorar productos de forma cuantitativa. Por eso lo que hemos hecho en Coara es intentar buscar un uso racional, buscar nuevos indicadores y devolverle la ciencia a los investigadores. No externalizarlo en una empresa que nos diga, basados en indicadores no abiertos, además, los datos no abiertos, cuál es lo bueno y lo malo. Pero, bueno, luego también la ventaja es que la ciencia abierta pone en tela de juicio la buena ciencia, ¿vale? Este es un caso que ya ha pasado hace unos cuantos años de una investigadora del Consejo a la que le quitaron una beca RC porque sus datos no eran transparentes, porque no había publicado los datos crudos y porque su artículo publicado en Nature era de dudosa reproducibilidad. Y esto es uno de los valores fundamentales que debemos recuperar. ¿Y dónde queremos estar? Estos son los pilares en los que hemos trabajado en la política europea de ciencia abierta desde el principio. Fed Data, que os decía antes la palabra mágica de que todo sea encontrable, accesible, interoperable, reutilizable, que eso es mucho más difícil de lo que parece. Hay muchísimas cuestiones legales, técnicas de metadatos, de identificación persistente, es muy complejo. La European Open Science Cloud, que sí que es una idea maravillosa, pero que nos está costando, para mi gusto, mucha pasta. Yo lo pongo en hold porque, claro, espero que salga algo como esa infraestructura, pero es demasiado cara y demasiado tiempo para lo que necesita la sociedad. Necesitamos ya compartir los datos. Luego, el futuro de las publicaciones, cómo tiene que ser la publicación científica, nuevos indicadores que nos ayuden a buscar nuevas formas más razonables de medir la ciencia, que no el índice de popularidad. Por supuesto, los incentivos, la integridad que hablábamos antes, que era uno de los pilares, educar en ciencia abierta, porque tú no puedes pedirle a un investigador que practique algo que no sabe. Oye, ¿qué es esto de la vía verde? ¿Qué es esto de la vía dorada? Ah, tú eres la de la ciencia abierta, eso es lo de pagar por publicar, ¿no? ¿Sabéis la cantidad de veces que me han dicho a mí eso? No, no es lo de pagar por publicar. Al contrario, no hay que pagar por publicar. Hay que devolverle la ciencia a la sociedad y valorar otras cuestiones. Y, por supuesto, la ciencia ciudadana como uno de los valores. Lo que hicimos en la Open Science Policy Platform fue transversalizar o pasar por todos estos indicadores y convertirlo en lo que a mí me gustaba llamarle PCI, Compromisos Prácticos de Implementación, Practical Commitments for Implementation. ¿Qué quiere decir? ¿Que tú eres una universidad? ¿Eres un organismo público de investigación? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer Eva Méndez con sus zapatos en su universidad, en su oficina? Pues, ¿puedo yo cambiar la política nacional de ciencia? ¿Puedo yo cancelar la suscripción a Elsevier por más que me gustaría? Pues, no. Pero puedo decidir sobre mi propia investigación. Puedo decidir implicar a ciudadanos en mi propia investigación. Puedo decidir depositar todas mis publicaciones en el repositorio. Ay, no, pero es que algunas no puedes porque hay que pagar la editorial. No, perdona. Me voy a mirar todas las políticas de embargo y, si no, voy a depositar. Y luego, cuando pase el embargo, lo publicaré. Eso estamos motivando el 100% de los metadatos y el 80 o el 75% de las publicaciones que no tienen embargos. Pero esto se nos olvida a veces. Y son millones de cosas las que podemos hacer. Pero, por supuesto, el punto clave, además de la ciencia ciudadana, es el sistema de incentivos. ¿Por qué no hacemos ciencia ciudadana? ¿Para qué voy a hacer eso? Eso lo hace Jaume, que es un flipado. O la gente de Ibercibis, que tiene esta gente flipada, que propone a la gente, le da cámaras y no sé qué y les divierte. No, en realidad no es gente flipada. Es gente que entiende que la ciencia se construye con y para la sociedad. No solamente la gente que produce datos, sino que se siente parte del sistema científico. Y yo creo que lo que necesitamos cambiar para que la ciencia sea abierta, que bueno, ahí pongo el chiste ese de ¿para qué vamos a cambiar nada si vamos bien así? Porque al final, siempre que discuto con senior, acabamos, esta es la frase de, pero bueno, las buenas revistas son las buenas revistas. No podemos salir de ese círculo vicioso. Yo creo que lo importante a la hora de pensar en cambios reales que necesita la ciencia abierta para ponerse en práctica es la forma en que comunicamos la investigación. Los papers, me vais a disculpar, estamos en el siglo XXI, hay nanopublicaciones, un PDF se puede hacer en 3D, se pueden hacer recreaciones de la comunicación científica en millones de cosas. Y solo vale el paper. Estamos locos. O sea, paper, página, publicación, libro. Estamos hablando de los activos, de los resultados exclusivamente como en el siglo XIX. Y la web ha cambiado todo. Todo. La forma en que nos comunicamos, la forma en que compramos, la forma en que damos clase, solamente no ha cambiado la forma en que comunicamos la ciencia. Pensadlo bien. Es lo único que no ha cambiado la web y que mantiene el negocio legal más rentable que existe, que es la publicación científica. Otra de las cosas que tenemos que cambiar urgentemente es la forma en que evaluamos la ciencia, que es el motivador de la voluntad, el incentivo fundamental. Y la forma en que damos crédito. El copyright no es suficiente para garantizar los sistemas de valorización del contenido. Y, además, es algo que los investigadores, por el fin justifica a los medios, la publicación por la publicación, cedemos a las editoriales. Hay toda una política dentro de la ciencia abierta que se llama la política de retención de derechos. A nadie se le había planteado, a ningún autor se le había planteado antes decirle a la editorial, oye, perdona, es que esto es mío. Yo te dejo publicarlo en tu revista, pero los derechos y el copyright es mío. No estoy transmitiéndote los derechos de explotación forever, que es lo que hacemos cuando publicamos. Y nos da igual, ¿por qué? Porque la ANECA me cuenta un punto. Ya está. Es que nos movemos así, es bastante lamentable. La forma en que comunicamos. Esto es lo que decía una amiga mía de Granada. La ciencia está RIP, que quiere decir RIP in Publication, que hemos muerto por la publicación. RIP in Publications. Y a mí me gusta hablar mucho de esta comunicación que salió en The Guardian, que es un periódico de comunicación general donde salen a veces reflexiones. Hay un artículo en 2017 sobre el revenue que tienen las editoriales científicas que es absolutamente alucinante. Y justamente el año pasado publicaron este artículo, si tenemos que quitarnos del medio los papers. Y mi respuesta es sí. ¿Va a ser difícil? Por supuesto. Porque nos cambiamos en paper. O sea, Jaume, que trabaja con Ciencia Ciudadana, o sea, al final os cuenta que eso acabó en paper. Y si no acaba en paper, todo lo que él hace no vale. No, perdona, yo te voy a dar three points, o four points, no sé todavía, porque practicas Ciencia Ciudadana y porque tienes activos, no puedes demostrar, tienes datos, has generado todo eso. Si no generas un paper, no vale lo que haces. Y además haces un paper que estamos pagando por leer, tú mismo tienes que pagar por leerlo, otra vez tu institución, y luego si lo quieres abrir, son 10.000, pase usted por caja otra vez. Pero es que es bastante absurdo. Yo creo que tenemos que quitar fuera los papers. La forma en que evaluamos la ciencia. Esto va un poco en la consonancia con las recomendaciones de UNESCO que hablaban de todas las disciplinas. Ciencia no son solo las ciencias duras, ciencia no son solo las ciencias STEM. Ciencia es todo lo que mejora cualquier aspecto de la vida. Si tú eres de Bellas Artes, lo que tú haces mejora la vida de la gente también, ¿vale? Aunque no estés creando una vacuna, estás creando arte, estás creando, estás mejorando la vida de la gente de otra forma. Todo eso es ciencia, las ciencias sociales. Parece que si no tienes datos o si no tienes publicaciones en el Q1, mire usted, no podemos evaluar a todo el mundo de la misma manera. Ahora, imaginaos que nos dijeran, todos vais a estar evaluados por el mismo criterio. No le puedes decir al elefante y al mono que suban un árbol, que ese es el criterio. Ese es el journal impact factor para muchas disciplinas. Él sube el árbol y dice, ¿dónde está el árbol? Si yo no, no sé. Y luego la forma en que damos crédito. La propiedad intelectual, este es un informe que hicimos con Javier de la Cueva, que es un abogado súper experto en propiedad intelectual y en gestión de datos de investigación, además de que es un friki, cuando trabajas con un abogado que programa, dices, este es el abogado con el que yo quiero trabajar. Y que te dice, no, no, es que yo como tengo Ubuntu no me puedo instalar esto. Hacemos las referencias en Zotero. O sea, esa es la gente con la que yo quiero reflexionar. Y justamente una de las cosas que decimos en este informe es que no podemos tener el imperativo institucional de que basar la propiedad intelectual en un sistema de reconocimiento que consiste en pagar no al que contribuye a la ciencia, sino al intermediario. Y además es tan absurdo, porque ahora no necesitamos intermediarios, no necesitamos la imprenta, no necesitamos el señor de la moto que venía con las revistas a la biblioteca, no necesitamos el espacio que ocupaban las revistas. ¿Os acordáis? Yo creo que por la cara que tenéis, ¿os acordáis todos de cuando se subía así, sacaban la revista al número 7? Ahora necesitamos eso. Podemos crear activos de conocimiento que no sean solamente un paper, sino que sean con la inteligencia artificial. ¿No os parece que lo podemos hacer mejor? Y dejar de reconocer que la propiedad la tiene el intermediario, que solamente tiene un interés económico. Siempre me gusta acabar estas reflexiones con la imagen de Tim Berners-Lee y con la frase que dijo cuando el 30 aniversario de la web. Tim Berners-Lee dijo que la web es para todos y colectivamente tenemos el poder de cambiarla. No va a ser fácil, pero si soñamos un poco y trabajamos mucho, podemos tener la web que queremos. Esta fue la frase que dijo Tim Berners-Lee en el 30 aniversario de la web. Y yo simplemente os digo que cambiéis la palabra web por ciencia. La ciencia es para todos y colectivamente tenemos el poder de cambiarla. No va a ser fácil, va a ser mucho más difícil que lo de la web, lo digo yo. Pero si soñamos un poco y trabajamos mucho, podemos tener la ciencia que queremos. Y además, ¿por qué lo vincula la web? Porque lo que os decía antes, la web ha cambiado todo, todo, salvo la forma en que producimos, evaluamos y publicamos el conocimiento científico. Seguimos haciéndolo como en el siglo pasado. ¿Y cuál es el siguiente paso para la ciencia? Esta es otra de mis transparencias estrella, que me encanta reflexionar, porque los científicos, yo siempre digo que somos muy bien mandados. Lo que nos dicen, lo hacemos. Y los motivadores de la voluntad para un científico son la pasta, el dinero, conseguir dinero para hacer tu investigación. Si ya un humano tiene los cinco millones que cuestan las infraestructuras, no puede tener el operativo que le implica su investigación. Conseguir dinero para que puedas comprar activos para hacer tu investigación, laboratorios, contratar personal. Luego, otro motivador de la voluntad es la legislación. Me dicen, bueno, ya, pero la ley de la ciencia tenía el artículo 37 desde 2011 y no lo cumplía nadie. Ya, pero es que igual ahora empezamos a cumplirlo. O, además, yo os puedo decir que, por ejemplo, las tesis doctorales están siempre recomendadas, depositarlas en el repositorio institucional. ¿Sabéis cuándo se empezaron a depositar? Cuando el artículo 15, la ley de doctorado, dijo que era obligatorio. O sea, la ley es un motivador de la voluntad. Y después los rankings, que esto no nos gusta a nadie, pero están ahí y son el núcleo de nuestra actividad y de nuestra comparativa en todos los niveles académicos. Los rankings universitarios son a las universidades lo que el Journal Impact Factor, lo que el JCR, es a las revistas. Y lo que el Highly Cited Research es a los investigadores. Son poner universidades, publicaciones o señores en un relativo orden. Y cuando tú pones los mejores por eliminación, los que quedan debajo son los peores. Y esto es algo que motiva muchísimo a las instituciones, los rankings, las universidades, donde publico. Primero miras el cuartil donde está la revista. No, publica donde tú crees que va a tener más impacto a la comunidad a la que tú quieres llegar. Pero luego hay otro motivador de la voluntad que me parece esencial, que es la seducción. Y la seducción es aquello que ocurre sin darte cuenta. Por ejemplo, yo siempre digo que este es el efecto que yo quiero que pase de la European Open Science Cloud, que sea la infraestructura por defecto, que sea el WhatsApp de la ciencia. ¿Os habéis planteado algún día cuándo empezasteis a usar WhatsApp? ¿Quién usa WhatsApp? Todos. Todos usamos WhatsApp o Telegram o lo que quieras. Pero no te planteas por qué lo usas ni te acuerdas el día que lo usaste. Lo que yo digo siempre, que esta pregunta la hice a los alumnos de doctorado y me hizo mucha gracia. Porque yo les decía, ¿os acordáis cuando para buscar en Internet buscábamos en altavista.com en vez de google.com? Y los alumnos de doctorado eran como, perdón, eso no venía en mi libro, yo ya vine aquí con Google. No nos damos cuenta, no os habéis dado cuenta y por seducción se ha implementado esa nueva tecnología porque es terriblemente mejor. Pues imaginaros que por seducción, en vez de decir, ¿os acordáis? Yo quiero que los alumnos digan, ¿os acordáis cuando utilizábamos el Journal Impact Factor para medir la ciencia? Ja, 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 porque ahora utilizamos otra cosa mejor. Para mí eso es posible. Parece que no, porque luego después de que dices todo esto te dicen, ya bueno, pero las buenas revistas son las buenas revistas. No, perdona, es que las buenas revistas no son buenas en sí mismas. Tenemos que crear un sistema de comunicación científica mejor por seducción, que se imponga, que nadie se lo cuestione. Lo mismo que tú estás en el móvil en el metro con tu WhatsApp, que estés leyendo o que estés viendo o que estés accediendo a conocimiento de otra manera, que no sea simplemente un paper científico con barrera de pago. Y a esto hemos llegado a la conclusión de que la clave de todo esto es crear una carrera académica que fortalezca los resultados y las prácticas y comportamientos que maximicen la contribución que hace la ciencia un investigador. Y esto lo incluíamos en el informe final de la Open Science Policy Platform, donde además intentamos crear ya un sistema de registro de buenas prácticas para la investigación, la meta investigación, para investigar sobre cómo debemos mejorar la forma en que comunicamos. Y en este caso nos metimos, después de la Open Science Policy Platform, en lo que llamamos, lo que yo llamo el camino hacia Coara, que en un principio la Comisión Europea se sentó con los agentes implicados y creó lo que llaman el Scoping Report, que se publicó en el 2021, y donde todos los agentes implicados decían cuáles eran sus problemas a la hora de evaluar la ciencia. Ahí aparecen instituciones, organismos, universidades, agencias de evaluación. Yo me acuerdo de la entrevista que tuvieron con la ANECA, con la antigua ANECA, que era muy reticente a todo ese tipo de cosas. Afortunadamente, esto ha cambiado bastante en los últimos tiempos. Luego se publicó un acuerdo para reformar la evaluación de la investigación. Y este acuerdo, que se publicó el año pasado, hace justamente un año, tiene ya 587 firmantes y la coalición tiene 510 miembros. Esto es una cosa que siempre explico. ¿Cuál es la diferencia entre la coalición y el acuerdo? El acuerdo es que tú estás de acuerdo, el brindis al sol, estoy de acuerdo con no utilizar los rankings como proxy de calidad. Me decís, ¿por qué la gente utiliza los rankings como proxy de calidad? Sí, cuando yo pedí mi sabático me pidieron cuál era el ranking de la universidad donde iba. Si dices, hombre, mire usted, que yo, no es mi caso, pero imaginaos, yo quiero investigar los peces de colores de África. Es que me tengo que ir a una universidad del sur de África. ¿Tengo que ponerle el ranking? Es que es absurdo. Que no utilices el factor de impacto solamente como proxy de calidad. Puede ser un indicador. Mire usted, este trabajo es súper importante. Y además está publicada en una revista de esas de las buenas. Pero no es simplemente un indicador alternativo que podemos utilizar, pero no de forma excluyente. Y utilizar una base de evaluación cualitativa mucho más que cuantitativa. Pero todo esto ahora tenemos que darle forma y por eso hemos creado una comunidad. La comunidad de Coara son todas las instituciones que están de acuerdo con esos principios. La semana pasada aprobamos el capítulo español. España, os digo que es el país con más firmantes de Coara, del agrimen de la reforma de la evaluación de la investigación. Y el otro día me preguntaban en un congreso de bibliometría, ¿y por qué te parece que España es el país que más firmantes tiene? Y yo lo tengo clarísimo. Es un símbolo de la frustración que tenemos las instituciones y los investigadores de no tener autonomía universitaria para contratar a quien queremos y con los criterios que queremos. Por eso a mí me parece fundamental cuando la directora de la ANECA me dijo que se iban a unir a Coara cuando se ha unido al capítulo español de Ciencia Abierta, cuando han tuiteado todo esto, a mí se me saltaban las lágrimas. Porque era como decir, vale, yo estoy en España, yo puedo tener muchas ideas, pero ¡pum!, doy con la pared de la ANECA. Y eso era para empezar a hablar. Entonces, el tema es que estamos en un momento de cambio. En España hay un momento de cambio real. Y donde queremos estar es en una comunidad que de forma consensuada adopte todos los criterios y herramientas y procesos que mejoren el sistema de evaluación científica. Y, por supuesto, en esto es fundamental –yo creo que no se me has pasado, pero tú también te has pasado–, ¿eh? Me estoy pasando, pero ya viene ya el retraso de… El papel fundamental es de la Comisión Europea. La Comisión Europea es un facilitador. Ahora mismo es un observador dentro del steering board de Coara, pero es un facilitador. Lo primero, porque pone pasta. El secretariado es un proyecto europeo que va a permitir gestionar todo esto, gestionar a 500 firmantes. Imaginados, cuando seamos 10.000. Estamos tratando también de crear una filosofía de internacionalización. En la última Asamblea General de Coara incluimos al proyecto TOPS de la NASA. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos no se une a la misma iniciativa, no hacemos nada. Yo quiero que mis alumnos puedan irse con una beca Fulbright. Yo quiero que mis alumnos, que se vayan a otros países, se reconozcan. Voy acabando ya. Bueno, y no estamos solos. Esto es una cuestión, la magia de la interdisciplinaria que os hablaba antes. Y mi frase de colofón, donde vuelvo a la ciencia como un paracaídas, debemos devolver a la sociedad la ciencia que hacemos para tener el futuro que queremos. Yo creo que con esto, aunque no diga más nada nunca, quedó fenomenal. Muchísimas gracias. Y esta es la conferencia de Open Science que se va a hacer bajo la presidencia europea del Consejo en septiembre en España, por si tenéis interés. Mil gracias, Eva. El debate va a valer mucho la pena, creo yo. Hacemos una pausa de 15 minutitos. Son 1 menos 5, a la 1 y 10. Nos vemos aquí. Y preguntas más que interesantes, creo que vamos a abordar. Venga, gracias. A breve pausa vamos a continuar con nuestras jornadas y recibimos ahora a Irene Lapuente. Irene nos va a presentar los talleres que se están desarrollando y los siguientes pasos de dichos talleres que se están desarrollando en el marco de estas jornadas, de esta iniciativa de la universidad. Pero antes, unas pequeñas palabras sobre Irene Lapuente. Ella es física, es especializada en comunicación y divulgación científica. Dirige La Mandarina de Newton, una empresa que hibrida la ciencia y la tecnología con disciplinas como el arte o el diseño mediante cursos, talleres, exposiciones y debates, entre otras cosas. Su currículum es más extenso, pero le cedemos la palabra ya a Irene. Adelante. Y mil gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias. Ahora mismo me siento un poco bajita. Muchas gracias y además muy contenta de repetir porque tuve la oportunidad de estar en las primeras jornadas hacia una nueva cultura científica. Y como comentaba Eva, a mí cuando decidí apuntarme en las primeras jornadas fue por la palabra hacia. Ese vector a mí me gustó mucho y lo dije en ese momento. Esa voluntad de cambiar la cultura científica que teníamos. Y entonces sí preparamos un paper, porque en aquel momento era distinto. Y de aquí surgió esta primera colaboración, que la verdad es que estoy muy contenta. Porque este año hemos sido mucho más ambiciosos y se han hecho estas jornadas. Y de hecho se está haciendo todo un proceso participativo que es el que quería compartir con vosotros. En primer lugar, se optó por hacer una encuesta que tuvimos los datos para analizar cuál era la percepción de la RRI entre los profesionales que trabajan en la Universidad Politécnica de Valencia. Esta encuesta nos dio, antes hablabais de los datos positivos, negativos, nos dio un poquito de todo. Porque igual no era tan alentador en el sentido de que de las casi 800 personas que respondieron, la gran mayoría no acabaron la encuesta, con lo cual deducimos que perdió el interés por el medio. Nos aparecían algunos temas que no estaban muy bien entendidos o integrados, como por ejemplo era el tema de la igualdad de género. Se simplificaba simplemente a temas como el, el, la o se hacían incluso referencias a frases un poco peyorativas sobre ya estamos con este temita otra vez. Si antes decían estas son las buenas revistas, pues allí salió este temita otra vez varias veces. Entonces, eso nos dio la idea que igual deberíamos organizar algún tipo de formaciones o de charlas como las que se están haciendo para que la comunidad alrededor de la Universidad Politécnica de Valencia conociera un poquito más a qué nos referíamos cuando hablábamos de RRI, de Responsible Research and Innovation. No sé si, ay, que tengo el puntero. Yo como a veces voy aún con ordenador. La idea es que estas jornadas lo que pretenden es conseguir un poco que, bueno, pues que la universidad vaya implementando proyectos, que vaya poquito a poco, seguramente también lo han dicho un poco más lento de lo que nos gustaría, ¿no?, a los que estamos en la organización, pero que sí que se vayan cambiando prácticas. Y al final, también salí ayer, es muy importante que los eslógans nos han ido bien un tiempo, pero tenemos que ir más allá de las frases hechas, que al final ahí estamos bastante de acuerdo, ¿no?, todos, sino qué significa que sea abierta, qué significa que sea equitativa, qué significa. Entonces, lo que nosotros, nuestra propuesta, la propuesta de la mandarina de Newton, ha sido dinamizar una serie de talleres que están en tres fases y que siguen un proceso creativo. Han seguido una línea de apertura, de exploración y en octubre esperamos cerrar. La creatividad, muchas veces, ¿no?, yo diría que está un poco mitificada, que parece que es, además ahí también, un poco masculinizada, un genio loco, ¿no?, con sus pelos, a lo Einstein que tiene estas ideas. En realidad, la creatividad es, para mí, es como un ejercicio, como el deporte, ¿no?, es algo que hay que entrenar cada día y es algo que se puede graduar y que tiene unos procesos. Para hacer algo, al final, creatividad es crear cosas nuevas, ¿no?, para crear cosas nuevas necesitamos tener la capacidad de abrir y mirar el entorno y tener un tiempo, ¿no?, a veces como de sorpresa, de no sé qué pasará, no te puedo decir cuál es el final, porque estoy aquí, estoy viviendo esta ansiedad creativa y la estoy llevando bien y necesito un momento en que acote. Si nunca acota, pasan estos eternos debates que nos pasamos 20 años diciendo lo mismo. Bueno, pues hemos intentado reproducir este proceso con estas tres fases. La primera fase, que fue empatizar y definir, consistió en tres talleres. En esta segunda fase hemos trabajado más la ideación y el prototipado, con dos talleres, y la idea es que en octubre haríamos un poquito la parte de test. Los talleres que hicimos en la primera fase fueron dos presenciales y uno virtual. Los presenciales fueron uno continuidad del otro y lo que intentamos es, pues, hacer, ¿no?, a través de mapas mentales, de dianas, de prioridades, de definición de retos y de dafos, un poco una diagnosis sobre qué conoce las personas que participaron, participaron tanto personal de la universidad como asociaciones vinculadas a la universidad. La Universidad UPV tiene una red importante de asociaciones con las cuales colabora, pues estas también las invitamos. Y hubo una sesión virtual para aquellos que no podían venir a la presencial, un poco, pues, para incluir a todo el mundo, para que todo el mundo fuera bienvenido. A través de estas actividades, que seguían un poco la metodología del pensamiento de diseño, y que aquí veis alguna foto, pues, hemos sacado algunas conclusiones, ¿no?, y nos hemos centrado un poco. Hemos visto que, bueno, hay mucho por hacer, eso es bueno y malo, ¿no? Ahora hablan mucho de la oportunidad y a veces me canso de tantas oportunidades, pero hay muchas oportunidades. Como hay tantas, hemos creído que lo que es importante es acotar un poquito, ¿no? Hemos abierto, vale, pues, ahora tenemos que cerrar, que no se nos quede todo en tantas, tantas cosas a solucionar. La paz en el mundo, ¿no?, es overwhelming, no haríamos nada. Bueno, pues, voy a gestionar que no me peleo con mi vecino. Si con eso ya tengo, pues, bueno, si el otro vecino no se pelea, pues, igual tampoco, y si nos ven que al final no nos peleamos, igual hay más gente que no se pelea. Y, entonces, de lo que las participantes identificaron como prioritario, hemos seleccionado cuatro grandes ámbitos. Uno de los ámbitos que se ha visto como prioritario es el alumnado. Hay mucha preocupación sobre cómo conseguimos, ¿no?, que el alumnado sí esté alineado con la RRI. Cómo conseguimos que el alumnado sí vincule su conocimiento con la ciudadanía. Vale, pues, de ahí aparecieron algunos retos como los que veis escritos, ¿no? Cómo podemos crear una propuesta para ayudar a los estudiantes de doctorado a implicarse más en la sociedad y a través de hacer cosas de transferencia y difusión. O cómo podemos crear una propuesta para ayudar a grupos con personas y problemáticas sociales mediante la formación del alumnado. Cómo podemos crear una propuesta para ayudar a los estudiantes de Bellas Artes que quieran emprender. Que parece una pregunta muy específica, pero hoy en los talleres volvía a salir. O sea, que realmente debe haber la necesidad. Al final, la universidad, pues, ¿no?, una de sus patas más grandes, aparte de la investigación, es el alumnado. Otro tema que salió y hubo bastante debate fue la comunicación interna y externa. Al final, las personas, ¿no?, somos individuos con flechitas. Yo, por ser física, veo muchas flechitas. Y estas flechitas son la comunicación. Y esto nos afecta muchísimo. Y uno de los debates que aparecieron fue, bueno, pues, a veces hay grupos que hacen cosas muy interesantes pero no se conocen o no comparten. Podríamos ir más allá de este modelo un poco, ¿no?, basado solo en las personas. Y, en el fondo, con la misma línea que proponía Eva, si al final solo estábamos en que yo esté muy citado, en que yo sea, en que yo… No hacemos una buena ciencia, no hacemos ciencia. Entonces, bueno, ¿cómo podemos corregir esto? ¿Y cómo podemos corregir la comunicación con el exterior? Tuvimos la suerte de tener participantes de los estudiantes seniors que decían, es que nos encanta la universidad, pero nos perdemos con tanta información. Yo no sé qué investiga la UPV. Pues, bueno, pues, de ahí salieron nuestros tres retos. ¿Cómo podemos crear una propuesta para ayudar a la universidad a incrementar la participación en la programación y en los cursos de RRI? Como lo veis, es un reto importante porque somos muy poquitos. Así que, ¿cómo podemos conseguir que esto no sea una minoría, sea de mayorías? ¿Cómo seducimos? Yo estoy muy de acuerdo con la seducción. ¿Cómo podemos ayudar a grupos muy potentes, desconectados entre sí, a conocer el trabajo que llevan a cabo unos y otros? ¿Y cómo podemos crear una propuesta para ayudar a la universidad a hacer más visible e incrementar el impacto de la investigación científica que se lleva a cabo? Entendiendo este impacto como impacto social. Más allá de estos dos temas, que el primero es más transversal y el segundo lo podríamos vincular un poco a ciencia abierta, a educación científica, de las patas de RRI, sí que nos aparece que en el tema de la ética, una de las bases de la RRI, en esta universidad el tema medioambiental está bastante instaurado, bastante arrelado. Y parece que al ser, sobre todo, ingenierías, arquitectura, es un tema que es favorable, cómodo. Entonces, hemos pensado, pues, cojámoslo, no lo despreciemos. Puede ser un foco para que de ahí salga un proyecto bueno que sirva de ejemplo a otros. Y el reto que nos proponían era cómo hacemos tangible en el entorno de la UPV que los esfuerzos y el impacto que tienen las políticas medioambientales y las acciones particulares que se llevan a cabo, ¿no? O sea, que cómo lo visualizamos y lo hacemos presente. Y, precisamente, por lo contrario, si el medioambiente era un tema fácil y bonito, la igualdad de género se nos ha presentado como un tema, pues, un poco más espinoso. Entonces, también hemos pensado que es importante, sobre todo añadiendo que los dos primeros talleres, bueno, uno de los talleres presenciales y el online, solo hubo participación de mujeres y en el taller de hoy solo había un hombre participante. Así que hay un llamamiento a igualdad de género, os necesitamos a ambos sexos para repensar. De hecho, el reto que planteamos es cómo conseguimos que las personas de la UPV comprendan la envergadura de la dimensión de la igualdad de género en la filosofía RRI, para que ésta sea respetada y se trabaje para garantizarlo, para que no nos digan ellos y ellas y se nos rían, sino que realmente, como escuchábamos ayer, hay consecuencias en medicina, si no sabemos diagnosticar una enfermedad porque la sintomatología en mujeres es distinta que en hombres, pues se nos van a morir las mujeres. Incluso los que son más puristas de la ciencia, de la investigación y los papers y los natures, si yo quiero comprender el mundo, si yo me dejo 180 grados de ese 360, I'm sorry, pero no estás comprendiendo el mundo, estás comprendiendo este mundo. Así que, sea como sea, la igualdad de género es imprescindible. Entonces, a ver si conseguimos que esto nos lo vean. Estos dos días hemos hecho una sesión presencial ayer y una sesión virtual hoy para, a través de estos grandes ámbitos, acotarlos en proyectos concretos, muy, muy concretos. De hecho, nos han salido cinco proyectos. Uno, que tratará sobre la huerta y cómo incorporar a estudiantes de agrónomos y las mujeres de la huerta en una cooperativa y cómo trabajar conjuntamente. Otro proyecto que incluye cómo vamos a gestionar las relaciones de la ciudadanía y la universidad a través de una asignatura y que concluye con un premio. Una feria de emprendimiento social. Otro proyecto que sería una red de proyectos transdisciplinares donde pudieras encontrar información y contactos. Incluso se plantean una aplicación solo para personas que quieran trabajar en nuestros ámbitos. No solo, sino enfocada. Y un proyecto sobre cómo algunos medicamentos están llegando a ser contaminantes peligrosos en nuestras aguas, en el mar y cómo podríamos, a través de un proyecto de ciencia ciudadana, trabajar en este tema de los antibióticos y los contaminantes. Así que tenemos cinco proyectos concretos que se van a seguir trabajando. Habrá un representante de cada proyecto y que, en principio, se presentarán en octubre. En octubre haremos aún una sesión para mejorarlos. O sea, de la protoidea a después pulirlo un poco, pues vamos a hacer con posibles usuarios, con intercambio entre pares. Y se presentarán para que uno de ellos tenga la posibilidad de ser galardonado con una dotación económica que le permita ser una realidad. Así que, realmente, de esta idea intangible, tengamos al menos un proyecto que esperamos sea de éxito para que haga este cambio hacia una nueva cultura científica. Gracias. Aplausos 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 Gracias. Aplausos 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 Gracias. Vamos a hacer con una pregunta igual muy directa, retomando ese titular del artículo que publicaba Eva y ampliándolo un poquito, pero como os decía, vamos a ir hablando nosotros cuatro y vosotros y vosotras también. Al igual que hacíamos ayer, cuando queráis intervenir en absoluto hace falta esperar al final, sino que vuestras preguntas valen tanto o más que las que pueda haber preparado yo para estos próximos minutos. La primera de las cuestiones, que igual nos da para mucho tiempo, decía, la ciencia en realidad se nos pudre, como rezaba ese titular, huele a cerrado actualmente y hay que airearla un poco o quizá un mucho y ahí comenzamos. Eva. Bueno, yo me alegro de que pongas ese titular porque la única cosa que fue criticada del titular era, del artículo fue el titular, de se nos pudre la ciencia porque era demasiado categórico. Yo intenté poner se nos pudre la ciencia, pero cuando escribes para un periódico te dicen, los periódicos estamos para dar respuestas, no para hacer preguntas. Entonces, bueno, me pareció muy contundente, pero te voy a tomar la segunda parte del titular porque me ha encantado, huele a cerrado, efectivamente huele a cerrado. Y es que es cierto porque lo que hablamos nosotros, que está bajo barreras de pago, es justamente eso, que huele a cerrado, que estamos pagando por acceder a la ciencia, algo que debería ser por defecto absolutamente abierto. Entonces, otro de los problemas es que cuando yo decía antes en la charla, esto de la ciencia abierta es lo de pagar por publicar, ¿no? Es como el discurso absurdo que le interesa mucha gente difundir y que no es así. En realidad la ciencia abierta es devolver la ciencia a los investigadores que la hacemos y que tengamos justamente la potestad de hacerlo algo mejor. Pero sí que huele a cerrado y sobre todo que se generan estas malas prácticas. Es, como decía yo en esa tribuna, ¿no? Pues sí, ¿qué vas a hacer? Es que el sistema te promueve eso. El sistema promueve que te paguen por estar en un ranking, por subir espacios de ranking. El que puede paga, el que no puede no. Por eso estamos dejando una ciencia muy desigual. Es un sistema quizá muy, no sé si perverso, corrupto a... Corrupto ya nos vamos a lo penal. Pero no sé, en algunos casos seguramente que sí también, ¿eh? Pero perverso sí. Jaume. Sí, totalmente de acuerdo con Eva en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Si os fijáis, en general hay buena intención en buscar métodos de medir o evaluar la ciencia, pero cada propuesta que hay tiene que revisarse constantemente porque lo que genera es que determinados índices que se han creado o determinadas cosas que sean, que si el índice tal, que si pública es así, que si... Al final el sistema, la gente tiende a... Eso debería ser como la consecuencia. Es decir, ¿por aquí hacemos ciencia? En general es para generar conocimiento y como consecuencia, si acaso publicamos. Y esto se ha girado. Hay mucha gente que hace ciencia simplemente para publicar lo que... No, esto repártelo, rómpelo en cinco, porque entonces son cinco que lo puedes meter en cinco papers diferentes y esto te sube el tal o todo. Y toda esta perversidad, si queréis, claro, beneficia determinadas estrategias. También es el sistema un poco cerrado y eso es que mucha de esta gente que ha tomado esa línea, precisamente como ha generado mucho más currículum, a lo mejor incluso están ahora en zonas de decisión, que son los que deciden, por ejemplo, qué líneas se van a financiar o qué cosas van a hacer. Y como han conseguido esto, intentan a su vez, es un pez que se muerde la cola... El sistema no cambia. El sistema no cambia, porque además el sistema me beneficia a mí, que he seguido esa línea, que me he metido por eso y me ha subido. Entonces, bueno, oye, es que yo tengo un índice H de no sé cuánto. A mí cuando la gente me... Y me he encontrado, ¿eh? En ámbitos que me viene uno. Ha publicado no sé cuántos papers y tiene un índice H. Ya, pero ¿qué has hecho? O sea, yo creo que al final también es difícil que cuando tienes... ¿Y el problema cuál es? El problema es que cuando hay poco dinero y resulta que tienes 200 personas muy buenas y solo puedes contratar a 50, porque eso nos dan dinero para 50, ¿cómo los clasificas? Pues claro, al final te dicen, oye, de alguna manera tenemos que hacerlo. Y tenemos 200, no les vamos a hacer una entrevista a cada uno. Pues es muy fácil, los metemos en Excel, lo ordenamos por índice H. Vale, no nos quedamos los 50, nos quedamos con los 60 y a esos 60 sí que los... De los 60, pero ya te has cargado a 140 simplemente por ese índice que en definitiva se ha vuelto perverso. Es la tiranía del índice, entonces. Bueno, sí, y luego cambiarán, ¿eh? Porque fijaros que el índice H es lo que está ahora. Hace unos años que si era el número de publicaciones, luego que si publicaciones con el Q, ahora el H, vendrá el K, pero al final todos son perversos. Pero mientras no se cambie esa tiranía, ese modelo de evaluación, yo os pongo un ejemplo que pasó ayer directamente, de un WhatsApp que me envió una investigadora a raíz de una publicación, de una noticia que generamos desde esta universidad y que tenía un impacto social muy importante, social y para el colectivo hacia el que iba dirigido todavía más. Y os hablo así de memoria, el WhatsApp venía a decir, Luis, es que yo he decidido dejar de investigar en Q1, publicar en Q1, centrarme la investigación en aquello que sé que es útil para la sociedad. Yo no sé si es un desideratum actual, pero claro, eso sería lo ideal. Pero si a ti en la NECA no te evalúa este Q1 o si estás sometido a esa evaluación, no es lo habitual y eso es una realidad que un periodista, en este caso de esta casa, recibe un WhatsApp diciendo, mira, es que voy a investigar en lo que realmente es útil. Bueno, fíjate que yo también soy de este, un poco de esta filosofía porque soy de estas personas atípicas en este mundo. Yo no tengo ni unos grandes índices H, ni nada, miliómetros. Así que recientemente se me ha aceptado por otras vías, pero aún así soy el raro. Pero yo me puedo permitir el lujo de ese raro porque yo ya tengo mi plazo. Yo siempre lo digo. Tengo 14 personas a mí detrás que tengo que jugar un poco a ese juego. Lo que comentaba con me iba antes. Pues he tenido que publicar en algunas revistas de las que valen para luego decir, eh, que mi gente publica en revistas de las que valen. A ver si salen plazas. Yo me puedo permitir el lujo, soy funcionario, es cierto que a lo mejor no llego al último escalafón de la carrera científica porque me quedo por el medio porque no he seguido el juego, pero yo me puedo permitir el lujo de decir, voy a acabar mi carrera científica diciendo, he hecho esto, 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 que creo es útil para la sociedad. Otras personas yo también tengo que decir, oye, sí tú, pero tú ya tienes tu puesto. ¿Qué pasa con la gente joven? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Lo que comentaba Eva en su exposición. Pero yo no te creas que estoy tan de acuerdo con eso, Yauma, porque por ejemplo, todos estamos en el rollo de, ay, no, claro, los pollitos, nuestros pollitos, ¿qué tienen que hacer carrera académica? Nuestros pollitos saben muchísimo más que nosotros de colaboración científica, de alternativas de publicación y están encantados de hacerlo. Lo que pasa es que hacen lo que hacen las gallinas grandes porque les han dicho que esa es la forma de poner huevos. Y no es así. Yo creo que el sistema tiene que cambiar y los actores son los alumnos de operado. En los grupos de Coara, cuando sacamos la convocatoria de los grupos de trabajo, yo decía, tenemos que poner como un objetivo fundamental que haya Early Career Researchers. Y me decía Toma, el finlandés, bueno, es que tal, no sé qué. Digo, tú ya no eres Early Career Researcher. Un tío que tiene una RC ya no es un Early Career Researcher. Un tío que tiene una plaza no es un Early Career Researcher. Un tío que tiene 12 senios, no es un Early Career Researcher aunque sea joven. Es el alumno de doctorado. Esa es la gente que realmente, por eso me encantó cuando vine en mayo a dar el seminario de doctorado aquí, porque esa es la gente que realmente tiene que cambiar el sistema. Claro, tú no le vas a aconsejar a tus pollitos, no publiques que ya te digo yo que esto va a cambiar. No, porque el problema de todo esto es que tenemos que mantener el sistema que hay con el sistema que existe. Y solo hay dinero para mantener uno. Entonces, si fuera por mí, si yo fuera quien tomara la decisión, yo digo, dos años no hay ningún tipo de publicación y nada, porque vamos a cambiar todo el sistema, vamos a poner todo el dinero que está en las empresas privadas en otro sistema. Pero claro, tenemos que seguir pagando. Entonces, mientras seguimos inyectando dinero en el sistema de lucro, no podemos crear un alternativo. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Y otra cosa que pienso, no, es que claro, hay que incentivar las buenas publicaciones o las buenas publicaciones. Mire usted, en el año 89, cuando se crearon los senios, igual tenía sentido publicar, pero es que hoy no tiene sentido sobreincentivar eso. Igual hay que incentivar otras cosas. No lo hemos pensado, que hay que incentivar, yo qué sé, la comunicación científica, ¿por qué no? Hay que incentivar la participación ciudadana. Hay que incentivar los datos. No, seguimos otra vez al sobreincentivo de la publicación. Es muy difícil, pero yo creo que el que tiene que romper la baraja es el joven investigador. Y quien decida. Claro, y quien decida, pero claro, si el joven investigador tiene la enfermedad esta que yo la llamo, que es el jocerrismo, que ya vienen, o sea, el primer año de doctorado no, pero el segundo, cuando empiezan con la tesis, tienen un jocerrismo que es peor que cualquier señor. Pero es que la culpa, es lo que digo yo siempre que dicen los argentinos, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. La culpa no es de la NECA. ¿Quién forma la NECA? La NECA la formamos los investigadores. La directora ha firmado Dora y no sé qué, pero si va a un panel, yo ahora me estoy preparando la acreditación de cátedra. Si yo voy a un panel, donde dice, no, mire usted, es que esto no vale, da igual que yo diga que he publicado todo en abierto, da igual que lo diga la NECA, que lo diga la CECA y que lo diga la ley de la ciencia. Si somos nosotros, la mitad de España evalúa la otra mitad. ¿Y cuánto le cuesta la evaluación científica a este país? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuestan los sexenios? Si me preguntáis a mí, yo tendría, yo los sexenios los daría como los quinquenios. Pasaron seis años, usted hizo su trabajo. ¿Por qué no son los quinquenios? Porque pasaron cinco años y diste clase. No le metiste un boli en un ojo a un alumno, no has matado a nadie, faltaste un día porque tenías gripe pero recuperaste la clase. Bueno, bien, haces tu trabajo. La ciencia. ¿Usted ha publicado seis papers en los cinco últimos años? Pues menos mal. No publique más de cinco. Yo prohibiría publicar más de cinco o seis años. Me parece absurdo la cuantificación. Pues bueno, ya está el sexenio. Si son 140 pavos o 130, que no estamos hablando de... Y ahora me dicen, no, yo tengo cuatro sexenios. ¿Qué significa eso? Que tengo 25 años más. Me gustaría más tener 25 que 50, porque yo con 25 investigaba mucho más que ahora. Pero es el precio de la seniority. Y a todos nos encanta decir, wow, tengo cuatro sexenios. No, mira, a mí me gustaría mucho más decir que tengo 25. Irene. Sí, yo en lo de si vuelas cerrado, un poco en la línea también que decía Eva, ¿no? De pensar también en la participación, en la ciudadanía. Yo creo que al final, de nuevo mis flechitas, debe ser bidireccional. Claro, hablamos y ellos, como están en la academia, hablan más desde su problemática de la academia, ¿no? De que tenemos toda esta problemática, nos juzgan por papers. Yo como igual estoy un poco más fuera, yo lo que veo es que cuando votamos, no, de hecho ha habido una pequeña broma sobre el color, cuando votamos, nosotros votamos cosas que son científicas. O sea, parece, no, a veces la gente dice, a mí la ciencia no me interesa. Bueno, seguro que te interesa, porque cuando tú vas a votar va a haber políticas medioambientales, va a haber políticas de salud, va a haber... La ciencia está presente en nuestro día a día desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Entonces, para mí me parece casi irresponsable, y yo sé que hay gente que no le gusta la ciencia, pero me parece irresponsable ser un ciudadano de a pie y decir que no, que no te acercas a la ciencia. Entonces, como creo que es de dos bandas, si nosotros la abrimos, si nosotros es muy accesible, si al final, pues a mí me ha gustado esta imagen, ¿no? De que igual que vas whatsappeando, podrías ir mirando un paper, ¿por qué no? Vas en el metro, pues leyendo este tema me interesa. Al final, cuando tenemos un tema que nos interesa, que nos preocupa, pues ya nos esforzamos para buscar. Si tú, además, tuvieras de calidad, pues la población podría ir leyendo publicaciones. Habría como una cultura general, ¿no? Esa cultura científica que se habría subido. Y entonces votaríamos, es que también me ha encantado lo de, porque además, al ser del mismo lugar, mantenemos el ecosistema, ampliamos el aeropuerto. Es muy difícil. Entonces, parece que los debates son polares, ¿no? Claro, ¿qué quieres? ¿Que nos hundamos en la economía? No, quiero datos. Entonces, esto lo necesitamos. Y necesitamos, ligándolo también, por tanto, una mayor comunicación científica con un nuevo modelo de comunicación científica para llegar a ese punto final de mayor cultura científica. Por supuesto. Y para mí, dejar de vender, ¿no? Seguro que hay gente que está muy contenta con el marketing de la ciencia, para mí debería estar borrado, tachado y ametrallado. O sea, la comunicación científica, igual que el buen periodismo, ha de ser crítico. O sea, lo que necesitamos es una comunicación científica crítica, proyectos de ciencia ciudadana, donde el ciudadano se implica, o la ciudadana se implica en el proceso, entiende los mecanismos. O sea, al final tenemos que cambiar estructuras mentales. En la mandarina hablamos como de tres maneras de conseguir el conocimiento, ¿no? El método científico, el pensamiento de diseño y el proceso creativo. Eso es lo que a mí me gustaría transmitir. Más que contenidos que también es cómo articulamos este cerebrito para que cuando juzguemos no veamos debates binarios donde no hay, donde veamos datos, pros y contras y problemas de optimización de cuando íbamos al cole, ¿no? Y el investigador o investigadora quiere que el ciudadano de a pie sea prácticamente un par, quiero decir, es ese modelo de el investigador o investigadora sabe y decíamos ayer, yo utilizaba el término, mi vecino del quinto no sabe. ¿Quiere hacerlos partícipes realmente de la ciencia? ¿Se promueve entre investigadores e investigadoras la ciencia ciudadana o, permitidme también el término, se utiliza a la población para decir, estamos haciendo la ciencia ciudadana, pero hasta aquí y de aquí no pases? Bueno, yo te diría que está cambiando cada vez la visión. Sí que es cierto que al principio se hablaba en término, en término inglés de crowdsourcing, que era necesito más datos, pues venga chicos. Dámelo, dámelos y ayudadme, ¿no? Sí, esto está cambiando y es que yo te diría que progresivamente se va entendiendo que hay una necesidad, entre otras cosas, porque hay un conocimiento a veces local que no ha quedado institucionalizado en academia y nos damos cuenta que muchas veces es mucho más grande de lo que nos pensamos. Mira, hace unos años tuve la oportunidad de estar en colaboración con gente en Colombia y me explicaba un investigador que hicieron unos estudios de la alimentación de un pez, consiguieron un proyecto, que bien, no sé qué, cuatro años, no sé qué, y sacan un paper en plan, no sé qué. Hemos detectado que esta especie es capaz de comer 15 organismos diferentes y los pescadores se reían. Pero nosotros sabemos que come más de 100, que dicen estos solo 15, porque la gente ahí lo había vivido. Es que, y les decían, es que a lo mejor hubieseis tenido unas charlas con ellos, con la gente que los pesca y esos cuatro años, a lo mejor, con unas charlas con ellos, en dos meses ya teníais mucho más conocimiento. Esa transferencia de conocimiento, poco a poco se va viendo que es necesaria y el conocimiento local de muchas cosas y que se ha generado a partir de muchas vías muy diferentes a la academia es parte del conocimiento que se puede generar en ciencia ciudadana. Es encontrar cómo esas vías se pueden formalizar y luego cómo eso puede llegar a tomas de decisiones, lo que hablaba, intentaba, ¿no? Lo de la política basada en evidencias. El gran problema que tenemos es que muchos de los políticos a veces se ven forzados, porque el tema del COVID, ¿no? Cerramos, no cerramos, no sé qué, los restaurantes, ¿no? ¿Cómo vas a cerrar el restaurante? Pero había un desconocimiento en aquel momento de cómo se iba a propagar la pandemia y se tomaron un poco a ciegas. A veces, fijaros que lo acabamos solucionando con unos cacharritos que en otro momento hubiesen dicho, pero este cacharrito, pero si esto tiene una tasa de error bestial, pero ¿quién no utilizó en algún momento ese cacharrito? En cambio, ¿cuánta gente se hizo PCR o cosas mucho más, si queréis, fiables? Pues son mucho más caras, tardan mucho más en obtener el resultado. Al final no puedes. Tienes que ir con cosas fáciles o con un poco los conocimientos, un poco la gente iba tomando. Pero ahora nos vamos a encontrar muchas veces que la sociedad va a tener que tomar decisiones importantes. Aquello que os decía, ¿seguimos con la producción del CO2 o cambiamos radicalmente nuestra forma de transporte y varias cosas? ¿Seguimos con las mismas formas de consumo de carne, por ejemplo, o cambiamos radicalmente? Cosas de estas. Pero esto va a ser un impacto social importante. Pero esas decisiones las vamos a tener que tomar sí o sí. Y a lo mejor nos vamos a equivocar. Pero al menos que nos equivoquemos con un mínimo de conocimiento. Es que el problema es cuando se van a tomar esas decisiones, muchas veces por unas presiones de unos pocos que quieren continuar ganando lo que quieren continuar ganando a costa de que la sociedad esté como esté. Sí, Eva. Pensando en un contexto concreto, una vez que participé en un panel, cuando estábamos trabajando en el proyecto Fair for Health, que era de datos de investigación clínicos para convertirlos en Fair, la ciencia y tal, nos invitaron a un panel donde estaba, además de la Comisión Europea, estaba el presidente de la Asociación Europea de Pacientes. Para mí los pacientes y sus familias son los científicos ciudadanos por antonomasia. Entonces, claro, en un momento del debate estábamos hablando sobre los open data, los problemas que tienen los datos abiertos, la anonimización, cuando trabajas con datos clínicos, la verificación, la interoperabilidad, los estándares, y siempre llega un momento en que surge el tema de los incentivos. ¿Por qué la gente no abre los datos? Bueno, pues no abrimos los datos porque solo nos dan points, como decía yo, por la publicación. Entonces, los datos los descuido, no me interesan, ya lo pongo yo ahí. Entonces, claro, si nos dieran incentivos por esto, si entraran en el currículum… Entonces, el presidente de la Asociación Europea de Pacientes paró el debate y dijo, es que a mí no me importa vuestro currículum, yo lo que quiero es no morir. Entonces, claro, fue tan apabullante la reflexión que el que dirigía el panel dijo, bueno, claro, esta historia hasta aquí ha llegado el debate de los incentivos. Claro, como diciendo, pues estamos ahí todos en plan muy técnico, ¿no? Que si datos clínicos, porque el avance de la ciencia al abrir los datos, las patentes, todos los temas sobre la mesa, la privacidad, todo. Y el tipo dijo, no, mira, a mí tus datos, tu currículum, me importa un pimiento. Y yo, que soy un paciente, no me subestimes, tengo mucho más interés en la ciencia que tú, porque tú quieres hacer un paper, yo quiero no morirme. Entonces, ese tío es un activista, es un científico ciudadano por antonomasia, él y sus familias. Entonces, yo siempre considero que ese es el ejemplo clave de cómo involucrar a la ciencia, cómo son parte, son parte y son el objeto de estudio, además. Nosotros hemos hecho proyectos de cocreación con pacientes y con familias y es, bueno, es impresionante. Yo en especial recuerdo, además con mucho cariño, unos talleres que hicimos con familias de alguien que tenía un trastorno TEA, ¿no? De autismo. Claro, los investigadores estaban como muy obsesionados, necesitábamos las fake news, una aplicación que sepan cuándo es verdad, cuándo es mentira. Y nosotros hicimos, bueno, pues estas sesiones que fueron un proceso largo y las familias nos decían, no, no, cuando tú tienes un familiar con TEA, tú tienes un máster. O sea, yo me lo sé, a mí no me la cuelan, yo sé que el agua bendita de no sé qué no funciona. Yo lo que necesito es, yo sufro cada noche porque mi hijo no es autónomo, mi hijo ya tiene no sé cuántos años, no, pues 15 años y no puede ir al colegio solo. Entonces, ¿qué, por ejemplo, no? Hicimos prototipado y hacían como unos wearables, ¿no? Donde tenías Google Maps que solo estaba de tu casa al colegio. Dice, con esto mi hijo podría ir solo. ¿Sabes lo que me liberas a mí de que mi hijo puede...? Y al final no es tan difícil, o sea, escapar un Google Maps. Pues, y hubo que cambiar, lo que fue curioso es que hubo que cambiar todo el proyecto porque, claro, el proyecto ya estaba redactado, era un proyecto europeo con financiación, ya se había decidido antes de los talleres cómo iba a ser la app prácticamente y de repente yo les llego con mis resultados y lo primero que me dijeron es, qué bien y qué mal, porque tenemos que redactarlo todo de nuevo y tenemos que volver a buscar financiación y al final, pues, el proyecto se ha alargado y ha sido mucho más útil. Que yo, en la metáfora de este, ¿no? Los científicos eran co-edas. Entonces, pensemoslo como el pan. Antes todo el mundo hacía pan en su casa, con lo cual tú tenías un criterio... Y en la pandemia también. Y en la pandemia también, es verdad, la pandemia también. Tú tenías un criterio de qué era tener un buen pan o un buen pan, mal pan. Luego no teníamos tiempo y fuimos a la panadería, pero al principio cuando aún tienes criterio, tú en realidad ayudas a la panadería a hacer bien su trabajo, porque tú sabes que es un buen pan. Cuando tú olvidas que es un buen pan y tú, ¿no?, externalizas, esa palabra también me ha gustado mucho, en que ellos llamaran el pan, a ti te pueden vender una cosa a su géneris de pan. Pero cuando tú vuelves a hacer pan y tú aprendes, igualmente vas a seguir comprando la panadería. Nosotros nos compramos una panificadora y ahora hacemos pan, es verdad. Pero yo sigo comprando pan. Simplemente ahora sé qué ingredientes se utilizan, cómo se hace, si es caro o barato, si me cobran 10 euros por un pan, pienso, pues de un y dos, ¿no? Igual, entonces yo en realidad creo que este sistema no va a sustituir al investigador o investigadora, son los profesionales de eso, va a ayudar a que como conocemos su trabajo, lo hagan mejor. En realidad ayuda a subirnos a todos. Porque la ciencia, como decía antes Eva, o es colaborativa o no es. Y fíjate que lo que comentaba ahora Irene, el hecho de que la gente colabore o buena parte de la investigación ahora puede ser co-creada. Co-creada. Porque fíjate eso, ¿no? Se estaba haciendo unas soluciones para unas personas y cuando se les pregunta les dicen, oye, es que tú lo que tú propones, tu pre-solución, o sea, tú ya me has definido el problema, la pre-solución y tal, ¿por qué no me has preguntado antes? Porque yo te hubiese solucionado bastantes cosas. Y bueno, fíjate, bueno, al final a lo mejor lo pudisteis reorganizar, pero ahora por eso muchas veces intentamos en abierto, fijaros, y si queréis, bueno, un poco a la filosofía de estas nuevas plataformas, ¿no? Estas plataformas, yo tengo unas eternas discusiones de gente que me dice, esto no es ciencia. Porque la gente hace cosas, digo, bueno, hacen las cosas que les interesan, ¿no? Lo que te decías tú, a mí lo que me interesa es no morirme. Pues a lo mejor alguien te dice, a mí lo que me interesa es que mi playa, que antes yo la veía sana, ahora me da la sensación que está llena de basura. Yo antes me metía cuando era chico y veía un montón de peces, ahora veo muy pocos. ¿Por qué? Pues a estas personas les interesa eso. Y tenemos que readaptarnos a sus necesidades, a sus inquietudes y si acaso generar conocimiento a través también de eso, sobre todo cuando esperamos que esas personas sean personas un elemento activo dentro de ese proceso. Hemos de entender lo que les motiva. No les puedes venir y decirles, no, ya te he hecho un protocolo, me lo vas a medir de esta manera, tal, no sé qué, y hay gente que dice, mira, es que esto no me interesa para nada. O sea, para que la ciencia sea bidireccional. Exacto. Que es, claro. Sí, en las flechas. ¿Queréis, tenéis alguna pregunta, alguna intervención sobre los temas que venimos abordando? Tengo una pregunta para Eva. Espera, espera que tenemos el micro por aquí. ¿Se me oye? Sí. Yo tengo una pregunta dirigida a Eva que ha comentado que la responsabilidad de cambiar el sistema la tienen los doctorandos, la gente joven, que tradicionalmente a los cambios de los sistemas se le achaca a la gente joven, la que no ha generado ese mal sistema, sino que viene y se lo encuentra y tiene que ser el origen del cambio. ¿Por qué son ellos los responsables? Porque tienen que ser ellos y no también la propia gente que ha convivido con el sistema y que está dentro ya. Ojalá, ojalá también que participaran los senior. Ejemplos. Claro, yo soy un ejemplo, pero yo digo que por debajo de 40 hay esperanza, aunque yo tengo 50. A ver, seamos serios, o sea, yo te digo sinceramente lo que me encuentro. Estoy todo el día hablando con científicos de todos los niveles, de todas las disciplinas, de todos los ámbitos. Incluso en el steering board de Coara, donde somos la junta directiva para el cambio del avance de la evaluación de la investigación, acabo discutiendo con algunos de mis compañeros, bueno, igual tendríamos que pensar en incluir a los editores científicos. Y yo digo, ¿perdón? Digo, no, es que si no nos van a vender una solución. A mí, Elsevier, me vino en un momento a decir que tenían una solución para la evaluación de Coara. Digo, ¿cómo me vais a vender una solución si vosotros sois el problema? No me puedes vender una solución. Claro, ¿qué ocurre? Que el problema es que la gente, los seniors, estamos tan a gusto en el sistema, lo conocemos tan bien, que todo cambio supone un esfuerzo para el que sea para mejor. Y sin embargo, en el ADN, en los nuevos investigadores, yo tengo mucha más credibilidad. ¿Qué ocurre? Que por supuesto tenemos que estar todos, porque si no, al final, si los seniors evalúan a los jóvenes con los criterios antiguos y al final de la conversación alguien te dice, ya, todo esto está muy bien, pero las buenas revistas son las buenas revistas. Si ese es el final del discurso con un senior, yo no quiero ese discurso, porque al final vamos a volver a involucrar a los editores científicos. Y yo, es que, por ejemplo, mi marido me dice muchas veces, bueno, Eva, no te pases que la gente de Elsevier tiene hipoteca y tiene familia. Digo, ya, y el padre de una amiga mía arreglaba máquinas de escribir. ¿Y sabes qué le pasó? Que se quedó sin trabajo. ¿Sabes por qué? Porque su trabajo no tiene sentido en el mundo de la web y de la inteligencia artificial. La edición científica, tal y como está planteada, no tiene sentido. Y hay que empoderar, que odio esa palabra, a los investigadores. ¿No lo podemos hacer mejor? O sea, no podemos hacer mejor que contar las veces que te citan. Inteligencia artificial, machine learning, blockchain, para todos los buzzwords. ¿No podemos hacer un sistema mejor? Es que no me lo puedo creer. Bueno, hace dos semanas estuve en un congreso de bibliometría y al final de una de las presentaciones alguien ponía la inteligencia artificial es el futuro. Digo, vamos a ver si la inteligencia artificial hace lo que no ha hecho la web en 30 años. Yo me veo dentro de 30 años de inteligencia artificial donde cambian los diagnósticos, cambia todo y seguimos haciendo los papers en un PDF y pagando 10.000. No, no, a veces mi discurso provoca así como risa, pero es como un poco que nos vemos en eso. Es como cuando ves un monólogo del club de la comedia. Te hace gracia no lo que dices, sino que te ves ahí reflejado. Y lo que yo digo a veces es que dentro de 20 años vamos a estar haciendo lo mismo. Espero que no. Yo creo en las nuevas generaciones, porque ellos tienen esa versatilidad. ¿Te acuerdas además en el curso de doctorado que participó un alumno al final y él solo, sin que nadie le dijera nada, el alumno de doctorado, que además era un Juan de la Cierva o tenía una beca de estas, Margarita Salas, sí. Y él empezó a decir, lo que yo puedo hacer por la ciencia abierta, ir aquí y no sé qué. Y yo voy a los network de no sé cuánto y publico mis artículos de no sé qué más. Y yo le dije, solo tengo una pregunta para ti, ¿cuántos años tienes? Claro, 30 y pico. Por ADN, por ADN. Y ojo, era un Margarita Salas, que quiere decir que ha entrado dentro del sistema. Que se ha convertido en un cuenta Abas como somos todos. O sea, acepta el sistema, está compitiendo en él, pero quiere cambiarlo. Y te cuenta lo que puede hacer él. Exacto. Eso es lo que yo quiero. Es que al final la gente joven también necesita comer. Y necesita tener, para comer, tiene que tener ese prestigio. De este sistema pervertido. Entonces, sí que es verdad que las generaciones jóvenes pueden entender esta alternativa, este nuevo sistema. Pero, claro, también. Claro, ojalá comenzamos a todos los niños. Entonces, si hay referentes más arriba de ellos que lo promueven, como es tu caso. Claro. Entonces, sí que ven esa luz y dicen, jolín. Ella no lo hace porque en sus tiempos no comería. Pero yo sí que puedo comer menos y a la vez ir generando este nuevo sistema. Sí, también yo diría que hay modelos híbridos o que, ya me decía, yo soy un poco raro. Claro, yo también, me ha hecho gracia, pero yo también me siento un poco rara. Seguramente, Eva, igual no, pero también se siente un poco raro. O sea, entre comillas, un buen raro, porque me viene a la mente mi madre diciendo, no, no digas que eres rara. Pero un buen raro existe y no pasa nada. Y existen otros modelos. Y es verdad que es más difícil. También lo ha dicho, sueña mucho. No, sueña un poco y trabaja mucho. Evidentemente, es más difícil. Si tú sigues la corriente, pues simplemente de seguir ya vas haciendo. Aún así, nada te garantiza nada. Porque hay mucha gente, hay mucha competitividad. O sea, que incluso haciendo todo bien, citando no sé qué, y tu jefe o jefa que es la más estricta, igual tampoco tienes plaza. Al final también hay una parte de emoción, ¿no? De emoción me refiero de tu palpitar. Yo cuando decidí montar la empresa, tenía trabajo, tenía 30 años, una crisis de los 30. Trabajo indefinido, buen sueldo. O sea, tenía lo que a mí me habían vendido que tenía que conseguir. Y decidí dejarlo todo para emprender una cosa que no sabía si funcionaría. Y pensé, bueno, pues dos años, un experimento. Tú vienes de ciencia, pues dos años. Si en dos años te estás muriendo de hambre, busca trabajo. Y ya encontrarás, algo encontrarás. Y al final, bueno, pues más o menos fue y más o menos aquí sigo 14 años después. Pero, 14 años después. Pero, y es más difícil, claro que sí. Y hay días que pienso, ¿y por qué no soy como los demás? ¿No? ¿Por qué no me conformé con...? Son como yo. Que nos iría mucho mejor. También. Pues mira, yo me lo voy a quedar eso, ¿eh? Sí, Chaume. En el hecho de que esperar o pretender que la gente, que no tiene este momento capacidad de poder... Sí que tenéis voz. Pero es verdad que tenéis poco voto ahora en el cambio. Y creo que tiene que ser algo conjunto. Es decir, obviamente, si nosotros que tenemos algunas veces más voto... No os penséis que tanto, ¿eh? Pero sí que algo más, sí que podemos cambiar. Yo me defino como raro porque a mí siempre me ha gustado ir contra corriente. Siempre. Entonces, cuando todos iban para allí, ¿qué haces, Chaume? No, voy para allá. ¿Pero qué haces? Que voy para allá. Y, bueno, las fricadas. Cuando yo empecé con lo de la ciencia ciudadana me decían, esto es una fricada, esto no va a ir a... Esto no es ciencia, esto no va a ir a ningún lado. ¿Qué me pasa ahora? O sea, pongo a veces en los números que consigo porque esto sí que genera... Ah, sí que se puede hacer ciencia, ¿vale? Es verdad que necesito esa cantidad de dinero. Fijaros, ¿dónde está mi capacidad de cambio? Es que, no sé si lo sabéis, pero a mí se me quedan un 25%. Es decir, a la institución se me queda de esos 5 millones, un millón va para la institución. Y, claro, entonces me dices, oye, si te quedas con un millón, me haces algo de caso. Claro. Hombre, pues sí, a lo mejor algo de caso... Y, por ejemplo, digo, como yo voy contra corriente, quiero plazas a contra corriente. Y cuesta un poquito más, pero salen plazas que ellos dicen, no son las del streaming. ¿Por qué? Porque Jaume se ha puesto... Bueno, iba a decir, no sé si es políticamente corriente, la mosca cojonera, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Pum, 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 ahí dando el palo, y bueno, se acepta con la boca pequeña, pero lo aceptan. Y yo creo que hay cada vez más gente así. Mucha gente que se le llena la boca con el Dora, el bla, 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 el no sé qué, no sé cuánto, el patatín, digo, no, no, pero esto está muy bien hablarlo, ¿no? Pero hay que ejecutarlo. Sí, exacto. Todos los brindes del sol, no, no, hay que ejecutarlo. Si tú te crees el Dora, no puedes luego decir, el Dora, pero el INCH. No, no, no. Si te crees el Dora, te crees el Dora. Y bueno, yo poco a poco. Y sí que es cierto que cuanta más presión vengáis desde abajo, más fácil es que los raros tengamos más voto. Eso también es verdad. A mí lo que me encantó de Pilar Paneque, que la conocéis también del ámbito de la nueva directora de la ANECA, cuando montamos o cuando hubo las reuniones para crear el capítulo español de Coara, que estaba en la CRUE, llamaron a Pilar, por supuesto, porque claro, si no pones en la ANECA, al final vamos a estar todos dando vueltas alrededor de la ANECA sin hacer nada. Entonces, no tenía ningún sentido. Y el consejo. Y ella dijo en esa reunión, que a mí me encantó, dice, bueno, es que claro, la ANECA ha firmado Dora y ha firmado Coara, pero esto es como firmar una hipoteca. Ahora hay que pagarla. Que es así. Firmar es muy fácil. ¿Y qué ocurre? Que hemos hecho muchas cosas. Firmar la declaración de Budapest, firmar la declaración de no sé cuánto, firmar... ¿Y luego? ¿Y luego qué? Todos estamos de acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, por eso yo creo que es importante hacer a nivel individual. ¿Qué puede hacer? Lo bueno de Coara es eso, que se sienta en la UPV, se sienta en la Universidad de Calo Estudio y dice, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Además, nos vamos a meter en los grupos de trabajo. Vamos a aprender, vamos a aportar, vamos a ver qué otro espectro hay. Las carreras académicas, lo que yo os decía, que se haya aprobado el nuevo charter de investigación esta semana y que el consejo ya recomienda a los Estados miembros, es fundamental, porque es el primer pilar, ciencia abierta, gender y ética. Segundo pilar, community engagement, pittití, o sea, esos son los pilares de ahora de la ciencia y yo creo que es fundamental que la carrera académica se sustente en la RRI. Sí, Cristóbal. Tenemos otra por aquí. Hola. Sí. Una pregunta rápida, pero tal vez políticamente incorrecta. Va, va a cerrar. A ver, yo tenía curiosidad para todos, pero especialmente para Eva, que entiendo que estás más en estos círculos, esa presión desde abajo debe existir y lo que he dicho aún es súper importante, pero es un coste de oportunidad tremendo social el que tenemos en la cantidad de materia gris que se dedica con ingentes recursos públicos, a publicar cosas duplicadas, triplicadas, que el coste de oportunidad es tremendo. Toda esa materia gris puesta en una buena dirección, útil para la sociedad, sería espectacular. Entonces, hablando también del coste de oportunidad, voy a hacer un símil, es decir, sin ir más lejos. Aquí en Castellón, en 2013 fue, hubo la empresa de Florentino Pérez, inyectaba gas ahí y produjo unos movimientos sísmicos y lo pararon y le hemos pagado entre todos, creo que fueron 1.700 millones de como el coste de oportunidad que Florentino hubiera podido explotar y lo pagamos entre todos como un alpobretes que como no puede explotarlo tenemos que pagarlo. ¿Se ha llegado a hacer alguna negociación de ese tipo con el Sevier o esa gente? Es decir, ya sé que esto es pragmatismo puro y duro, pero en el sistema capitalista en el que estamos a veces se solucionan así las cosas. ¿Ha llegado a haber algún tipo de negociación de ese tipo? De oye, el Sevier, sentémonos a hablar. Tú, estamos viendo, Vicente y yo, que cada año ganáis 3.500 millones, declaráis que ganáis de dólares. ¿Se ha llegado a eso o no? Claro, claro que se ha llegado a eso. ¿Y ellos no están dispuestos a aceptarlo o piden barbaridades o algo? Cuando yo era la chair de la Open Science Policy Platform se reconocía a las editoriales científicas como un stakeholder y los tenía ahí todo el día. Ah, no, no, porque el problema que tiene la editorial científica es que es un negocio del pasado que se ha mantenido en el presente gracias a la astulticia de los investigadores, que es completamente curioso porque se supone, como decía un amigo mío, anda, cómo os lo han colado a los investigadores y vosotros sois tan listos. Es curioso porque nos lo han colado. Y siempre que hay una negociación siempre ganan. Te voy a hablar, por ejemplo, de los acuerdos transformativos, que yo les llamo los acuerdos transformativos. ¿Qué ocurre? Se aprueba el Plan S. El Plan S es un plan que surge al final cuando el director general de investigación, Robert Jan Smith, deja la dirección general de investigación de la comisión y propone centrarse solamente en la publicación científica. Él pensaba que, bueno, todo el dinero que hay en el sistema, en vez de pagar por acceder, vamos a pagar por publicar. A mí eso no me parecía bien. Me parecía solamente una discusión de cuándo vamos a poner el dinero, antes o después. Se ha demostrado más perverso aún. Pero en ningún momento se habló ni si hay que poner dinero por publicar, ni si eso lo podemos hacer nosotros, si te podemos pagar. Entonces, ¿qué hizo Elsevier? ¿Qué hizo Springer, Wiley y la ACS? Que son las cuatro editoriales científicas con las que tiene acuerdo transformativo las 50 universidades públicas, las privadas y el CSIC. La CRUE firma un acuerdo transformativo con ellos. La banca siempre gana. Ellos son como trileros, ¿no? Te dicen, mira, 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 desde la bolita, desde la bolita, pum, son 3.000, 10.000. Claro, tú miras los listados de los acuerdos transformativos y The Lancet no está, Nature no está en el acuerdo transformativo. Pero no era que no sabéis pagar por publicar en vez de pagar por acceder. El acuerdo que se llama RAP, Read and Publish. Vamos a pagar por leer, pero también por publicar. Y entonces hay una serie de publicaciones que me decía un DC Raptor una vez, hombre, pero es que tenemos que fomentar que publiquen en Elsevier, porque tenemos ahí un montón de APCs gratis. Digo, ¿gratis? Hemos firmado un 4% de aumento del acuerdo de suscripción. Pagamos en cuatro años 170 millones de euros. ¿Tú sabes lo que se puede hacer en ciencia? O el sistema de publicación que se puede hacer con 170 millones de euros. Solo cuatro editoriales científicas. ¿Qué ocurre? Que además eso está generando otra perversión añadida, no solo la de hacer los dineros mucho más potentes. Otra perversión. Yo, por ejemplo, no publicaría ni harta de grifa en Elsevier. ¿Qué ocurre? Que ahora como hay acuerdos transformativos, pues voy a ver si publico con ellos. Encima estamos fomentando la publicación con ellos. Es absolutamente... Hay un libro que se llama The Valuation Game, que yo se lo comentaba a los alumnos que lo acaba de publicar un autor polaco que además está dentro de Coara, que es fantástico. Ese sí que tiene frases para hacerse camisetas. Hay una frase que dice los investigadores... Tengo una foto sacada del libro, o sea, es que es una cosa impresionante. Dice, los investigadores siempre no va a salir nada de los acuerdos con las editoriales que tenga que ver con los investigadores. Los investigadores tienen que independizarse de todo eso. Porque siempre que les damos una oportunidad vuelven otra vez. Estas negociaciones han sido impresionantes. Se ha sentado la Comisión Europea, se han sentado las universidades, se han sentado y lo único que funciona es cuando tienes el poderío investigador que tiene el MIT que canceló la suscripción. El MIT canceló la suscripción. ¿Y sabéis qué pasó? Nada. ¿Nada? ¿Por qué? Porque tú puedes acceder por vía legal de muchas formas y por vía ilegal todos sabéis cómo también. ¿Sí o no? Entonces, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que cada vez que hay una negociación siempre ganan. Y firmas, pero la letra pequeña es que hemos firmado un 4% del aumento. Eso es insostenible. Lo que dice la declaración de Suecia, de la presidencia suecia antes de la española, es que es insostenible ya. No podemos. O sea, la escalabilidad de pagar por publicar o por leer del sistema de publicación científica es insostenible. Entonces, o lo paramos aquí, yo no me sentaría en negociar nada. No me planteas soluciones porque vosotros sois el problema. Y vuestro trabajo no tiene sentido. Es el de la máquina de escribir o el de la máquina Kodak. El otro día se reían porque di un curso a unos investigadores en Aragón y les decía, digo, ¿sabéis qué hacen ahora con las cámaras Kodak estas que sacan la foto? Las regalan para las comuniones. Bueno, pues regalemos paper en las bodas. Y mientras tanto, hagamos comunicación científica real. Ya está. Solo quería añadir que yo creo que tampoco es un debate exclusivo de académicos con las editoriales. Dentro del mundo académico también hay algo perverso. Y es que si yo consigo dinero puedo pagar revistas caras. Como puedo pagar revistas caras mi currículum sube. Como mi currículum sube tengo acceso a nuevos esquemas de financiación porque soy de los buenos y eso genera que determinados grupos no quieran cambiarlo esto. ¿Para qué lo voy a cambiar? Si yo lo tengo súper bien montado. Yo consigo un montón de dinero, publico en revistas caras. Claro, yo cuando alguna vez he hablado que lo que pagamos nosotros para Open con gente, por ejemplo, colegas que tenemos en Argentina, me llamo esto. Es imposible. Es que estás pagando tú por una revista lo que nosotros pagamos por el sueldo de un año de una persona. Esto no lo vamos a pagar en la vida. Y yo estoy dentro del sistema, si queréis. ¿Por qué? Bueno, porque intento balancearlo. Yo soy el primero que me gustaría salirme de todo este sistema. Soy el primero. El problema es cómo acabar de salirse. Entonces, bueno, pues alguna vez hago estas publicaciones para luego poderlas enseñar para estos que dicen no, no, pero lo importante, pues mira, ya la tengo. Pero ahora hazme caso con lo otro porque eso ya lo tengo. Yo estoy más orgulloso, os voy a ser sincero, del Atlas Participativo que he hecho con la gente que de muchos de mis papers y algunos altamente citados. Pero yo personalmente creo que he contribuido más a la ciencia y a la sociedad con el Atlas Participativo hecho con todos y todas que no con algunos papers que, ostras, ya va, pero este paper, este nivel, pues estoy más contento y está encenado y lo único que tengo es que puedo demostrar que a la gente le interesa porque se lo bajan, lo miren y la gente está contenta y dice, oye, aprendemos un montón con esto. Pues está. Claro, yo también creo que al final cuando siempre te han valorado por unas cosas, es difícil, o sea, yo creo, no por salvarlos, pero es como que tenían un criterio muy claro de qué estaba bien, qué estaba mal. Voy a hacer una comparativa igual un poco salto, pero yo toda la vida había hecho ballet clásico. A mí me gustaba mucho, a mí me encantaba estar allá arriba y poner la pierna bien. Y de repente, en la carrera, empecé a hacer contemporáneo, más en serio, y justo me pasó en la época que empiezas a estudiar mecánica cuántica y el pasar del determinismo de qué estaba bien y qué estaba mal, de evidentemente tener más elasticidad era mejor que tener menos elasticidad, esto estaba claro y era muy fácil de medir. Ah, no, exprésate, muévete, cualquier movimiento es posible. Bueno, tú busca, lo que hagas sentir, esto es un poco lo mismo, escucha, escucha qué, esto genera una sensación de por favor que no me muevan la silla, y por eso yo creo que es difícil negociar con las, porque al final lo tienen muy cogido, es yo te voy a hacer sentir que haces bien tu trabajo y tú lo vas a poder demostrar a los demás. En cambio, lo otro es, bueno, tú estarás en el mundo ahí con tu, yo también recuerdo, cuando al principio de ser autónoma yo decía, es que es como ir al psicólogo cada día, cada día te tienes que enfrentar, lo hago bien, lo hago mal, soy suficientemente buena, soy suficientemente mala, estoy haciendo un producto, debería, esto es, ah, ah, y esto es lo que vive un investigador que no está en el camino que toca y esto es lo que vive una persona que va contra corriente y esto es reafirmarte y, no, yo los escucho y la verdad que con mucha admiración pienso, lo tienen muy claro, ¿por qué lo tienen muy claro? Porque han vivido, o sea, tú puedes tener, porque has superado eso, pero superar eso es trabajo personal y no todo el mundo quiere. Y a veces suerte, yo en su momento conseguí una plaza contra todo pronóstico porque no tenía el currículum, vamos a llamarle estándar, incluso mucha gente dice, pero ¿cómo ha podido entrar este tío aquí al sistema con este currículum? ¿Qué va a hacer este hombre? Bueno, pues al cabo de 15 años digo, mira, he hecho esto, ah, pues sí. Ahora tenemos que hacer todo eso. Ya, pero sí, no, y a veces yo siempre pongo el ejemplo, es como estar jugando una gincana, que hay muchas cosas y uno está tirando al básquet, toma un loco y al final te dice, no, no, el básquet no vale. Que has estado allí, no, tenías que ir a la portería, chutar a la portería y eso algunas veces, sobre todo la gente que empieza, claro, cambia, no sé qué, y dice, ya, pero, vale, ¿qué hago en la gincana? Me voy aquí, me voy allá, pinto, rompo, yo qué sé, me toca desinflar globos, inflar globos, tirar la canasta, ¿qué narices tengo que hacer? Y entiendo que mucha gente que haya estado tirando a la canasta durante 15 años dicen, oye, es que lo vamos a cambiar, lo de la canasta no va a valer nada. No me fastidies, pero si llevo un montón de tiempo metiendo horas a eso, bueno, es complicado. Hay que ir cambiando. Pues, sí, vamos a ir cerrando. Antes, de nuevo, mil gracias por participar en esta mesa, mil gracias a todas vosotras y vosotros, yo el sábado tengo una boda, no sé si os repartirán papers o no, pero ya. Es buena idea, es buena idea. Peladillas y papers. Con una cover así, un plan bonito, dorado. A ver, Eva, Chaume, Irene, muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias a ti, por llevarlo también. Gracias. Gracias. Sí, déjalo, deseo la bien la caída y ya está. o la tabla, sí, sí, no, sí, yo voy a por él ahora. Y para ir cerrando, no te preocupes, Irene, ahora lo apaguemos, no te preocupes. y después de esta interesante mesa para ir cerrando, llamo a continuación a Belén Picó, Sirven, Belén es catedrática de universidad, adscrita al departamento de biotecnología de nuestra Universidad Politécnica de Belén, investigadora en el Comab y desde 2021, vicerectora de investigación. Lo acortamos así y te doy la palabra, Belén. Muchas gracias. Bueno, yo creo que se me oye. Buenos días, no voy a ser muy, no me voy a extender demasiado porque ya las horas que estamos, pero bueno, encantadísima de estar aquí, agradecer al vicerectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad la organización de este evento, ¿no?, tan chulo que la verdad es que aunque se extiende varios días, me gustaría poder estar aquí todas las horas y no puedo estar porque tengo muchas cosas que hacer. Pero bueno, la idea cuando me invitaron era que de forma breve os contara un poco qué estamos haciendo concretamente en la UPV, ¿no?, en cuanto a la ciencia abierta y la ciencia ciudadana. Bueno, entonces lo primero que quería comentar, yo como ha dicho Luis estoy en el vicerectorado de Investigación, entonces hay muchos servicios que dependen de este vicerectorado y muchos de ellos están involucrados con la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, os voy a contar cosas que hacemos desde el área de programas de investigación, que es el área donde financiamos las convocatorias con el dinero UPV para promocionar y propiciar e impulsar la investigación a distintos niveles en la UPV, luego la escuela de doctorado, que es la escuela donde formamos a los investigadores, luego tenemos dos programas, uno, tenemos el sello de la Estrategia de Recursos Humanos en Investigación, como en muchas otras universidades, es un sello europeo en el cual, pues, nos lo dan porque nos comprometemos en las políticas UPV a adaptarnos a la carta y al código europeo de los investigadores, y eso está muy relacionado también con el tipo de investigación que realizamos con la ciencia abierta, con la ciencia ciudadana. Y también participamos como universidad, ¿no?, en una de estas alianzas de universidades europeas, es una alianza que se llama ENHANCE, bueno, pues, en el marco de esta alianza con estas universidades de distintos países de Europa, tenemos un proyecto específico del vicerrectorado que es orientado a investigación a poner en común estrategias de impulsar la investigación entre estas universidades europeas. Ese proyecto se llama ENHANCERÍA y también en el vicerrectorado trabajamos en el marco del mismo para potenciar este tipo de políticas. Por supuesto, dependiente del vicerrectorado de investigación trabaja un gran servicio que es el servicio de biblioteca y documentación científica que tiene un área de biblioteca, documentación y ciencia abierta que es uno de los servicios que de forma más importante se dedica a la parte de la ciencia abierta y la ciencia ciudadana. Entonces, os comento un poquito más no me voy a extender de lo que es la ciencia abierta ya os lo han contado por activa y por pasiva pero sí la ciencia abierta no es solo publicar en abierto es publicar en abierto pero también aparte de publicar los resultados de la investigación publicar los datos masivos asociados las metodologías para que esta investigación sea reproducible y también revisión de papers en abierto y evaluación de la actividad científica distinta y en abierto es decir que tenemos que ampliar ese horizonte que los que solo hemos oído hablar de la ciencia abierta tenemos que ver que es algo mucho más amplio que el open access de las revistas a las que ya estamos casi todos acostumbrados a acceder. Bueno la historia de la ciencia abierta en España pues sabéis que empieza desde hace bastante tiempo ya como os he ido comentando aquí la CRUE que sabéis que es la conferencia a rectores de universidades españolas ya en 2019 adquiere un compromiso ante la open science la ciencia abierta bueno hace poco se ha celebrado una conferencia de la CRUE en la universidad de Vigo donde se han retomado estos compromisos etcétera y se ha actualizado pues como se está llegando a todos estos aquí hay un resumen de los diez compromisos que se adquirieron realizar un seguimiento del acceso abierto en España publicar los rastros de las universidades en acceso abierto incluir acceso abierto en negociaciones etcétera colaborar con la creación de infraestructura nacional una serie de puntos que ya se adquirieron se adquirió el compromiso en 2019 y que se ha estado trabajando en ellos y bueno pues cada vez estamos más cerca de cumplir muchos de estos compromisos por supuesto el marco legislativo todos nos regimos por el marco legislativo y sabéis que estos dos últimos años han sido tremendos en cuanto a actualización a cambios en los marcos legislativos que regulan la investigación y en las universidades ¿no? el primer marco lo habéis comentado anteriormente la ley 17-2020 por la que se modifica la ley 14 de 2011 de 1 de junio de la ciencia la tecnología y la innovación que destina ese artículo específico para la ciencia abierta y que parte de que la ciencia es un bien común y habla también mucho como habéis comentado antes de la ciencia ciudadana la ciencia abierta y la ciencia ciudadana están tan ligadas porque el concepto de ciencia abierta parte de la idea de que los resultados científicos son un bien común y por eso tienen que comprometer a la ciudadanía en la generación de los mismos ¿no? entonces son dos conceptos que están absolutamente ligados bueno pues está claro que la ley de ciencia nos da ese marco normativo pero es que la ley orgánica 2-20-23 de 22 de marzo del sistema universitario la LOSU también tiene un artículo el artículo 12 para el fomento de la ciencia abierta y la ciencia ciudadana donde hay una serie de artículos que nos dicen muy claramente a las universidades lo que tenemos que hacer a este respecto o sea que tenemos que movernos en ese sentido ¿no? hay un punto muy importante que me gustaría destacar de este artículo 12 que es el tema el punto 7 lo tenéis aquí las bibliotecas y otras universidades y otras unidades universitarias facilitarán el acceso de la ciudadanía a los recursos informativos digitales destacar el papel de las bibliotecas dentro de las universidades en todo este tema de la ciencia abierta y la ciencia ciudadana bueno pues en esos dos marcos legislativos de la ley de ciencia y la ley del sistema universitario tenemos también hace muy poquito el 3 de mayo de 2023 se publicó la estrategia nacional de ciencia abierta que también nos orienta hacia donde tenemos que ir los organismos públicos de investigación y se basan estos cuatro objetivos estratégicos garantizar la existencia de infraestructuras digitales para facilitar la integración de los de los organismos en el ecosistema internacional de ciencia abierta ciudadana dos fomentar la adecuada gestión de los datos implementar el acceso abierto y gratuito y establecer nuevos mecanismos de evaluación de la investigación ya no solo tenemos que publicar en abierto nuestros resultados metodologías y datos sino que tenemos que ir a unos nuevos mecanismos de evaluación de la actividad investigadora muy importante va todo asociado bueno y en este marco legislativo donde está la UPV ¿vale? la UPV evidentemente tiene que cumplir con todas estas leyes pero además tomamos la iniciativa para adherirnos a iniciativas internacionales como la de COARA habéis hablado mucho hoy de COARA esa coalición de entidades de investigación a nivel europeo que surge tras la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta y tras la publicación del informe de la Comisión Europea hacia una reforma del sistema de evaluación de la investigación bueno pues la UPV es miembro de COARA desde diciembre de 2022 y ahí hemos adquirido una serie de compromisos entre otros ir evolucionando en el sistema de evaluación interno de la investigación nosotros los investigadores nos sometemos a un sistema de evaluación externo por la NECA cuando nos acreditamos cuando pedimos un sexenio pero también dentro de las universidades tenemos un sistema de evaluación aquí en la UPV tenemos el índice de actividad investigadora que lo llevan por una parte el área de programas de investigación y por otra parte la biblioteca con un sistema de introducción de datos que se denomina XENIA etcétera bueno pues tenemos que evolucionar desde dentro de las universidades cambiando progresivamente no puede ser un cambio tampoco radical porque tiene que ser además todos a la vez desde dentro de las universidades evaluando lo que luego nos van a evaluar desde fuera para acreditarnos o para darnos un sexenio entonces bueno por eso nos suscribimos a Coara estamos trabajando en esta coalición y estamos esperando sabéis que ayer creo que se aceptó el capítulo este nacional de Coara donde participa la ANECA el CSIC y la CRUE y estamos esperando a que se abran los grupos de trabajo para participar desde aquí en la UPV en varios de estos grupos y activamente contribuir a este cambio en el sistema de evaluación de la investigación bueno aquí tenéis el Spanish Chapter que ayer le dieron el visto bueno y que es una iniciativa muy importante porque como ha dicho Eva incluye no solo a la CRUE sino también a la ANECA y al Consejo entonces si realmente lo suscribe la ANECA que va a ser nuestra agencia evaluadora bueno pues es mucho mejor nos da mucha más confianza a las universidades que evolucionemos hasta el sistema de evaluación de la investigación que luego va a ser el parecido al que externamente nos van a evaluar los investigadores sobre todo de cara a los investigadores jóvenes que sepan cómo va a ser evaluada su investigación cuando quieran acreditarse por ejemplo a una categoría de profesor de universidad vale bueno pues ahora con un poquito más de detalle temas un poquito más concretos dentro de la de la UPV Ciencia Abierta y Ciudadana bueno pues como os he comentado tal vez el servicio que más involucrado esté en este tema es el servicio de biblioteca tenemos un blog específico para Ciencia Abierta y Ciudadana que depende de biblioteca y se llama Poliscience tiene tres pilares un pilar es los acuerdos con editoriales de los cuales se ha hablado aquí en la mesa hace poquito otro es el tema de difundir los datos de investigación y el otro es asesoría sobre las editoriales depredadoras vale ahora os cuento con un poquito de detalle podéis acceder al mismo aquí en la presentación tenéis el link donde accederá Poliscience y también tenéis un correo de dudas donde el personal de biblioteca y el personal del área os atiende y os resuelve las dudas en estos en estos temas bueno en cuanto a acuerdos con editoriales no solo tenemos los famosos acuerdos transformativos en los que estamos porque están suscritos por la CRUE y afectan a todas las universidades españolas y nos facilitan la publicación en estas editoriales que veis aquí Springer ACS Elsevier y Wiley dentro del servicio de biblioteca tenéis toda la información de cómo acceder a esta posibilidad de publicación en estas editoriales que como han comentado antes no es gratuita lo paga la universidad la universidad en el marco de la CRUE ha firmado estos acuerdos pero sí que facilita a los investigadores independientemente del nivel de ingresos que tenga un laboratorio un investigador joven etcétera la publicación en estos medios con lo cual yo creo que desde ese punto de vista es algo muy positivo porque es un reparto un apoyo que hace la propia universidad con sus fondos luego aparte de los acuerdos transformativos tenemos también descuentos en algunas editoriales cuando uno vaya a publicar yo le recomiendo que pregunte porque que pregunte en el servicio de biblioteca porque puede tener un descuento por la publicación si es que va a publicar en un medio en abierto en el cual se requiere pago que no todos los medios en abierto requieren pago hay revistas en abierto que son gratuitas y de hecho un tema muy interesante que tenemos aquí en la UPV es el portal Polipapers que lo tenéis aquí el portal Polipapers es un esfuerzo conjunto del servicio de biblioteca y de la editorial UPV y lo que incluye es la publicación en abierto la edición en abierto de revistas científicas digitales que son totalmente gratuitas en cuanto a su publicación y en cuanto a su acceso ¿vale? para que veáis qué tipos de recursos tenemos que no solamente tenemos en la publicación en abierto la publicación en las editoriales con las cuales tenemos acuerdos transformáticos luego en cuanto a difundir los datos de investigación hay un recurso muy interesante para los investigadores de la UPV que son las biblioguías las biblioguías son un tipo de manuales en todos los aspectos relacionados con la ciencia abierta la publicación de datos etcétera que nos proporcionan información cuando queremos hacer algo en abierto y no sabemos muy bien por dónde empezar ¿vale? entonces es conveniente que alguien si va a publicar en abierto entre primero en las biblioguías y vea si hay algún tema que le interesa un recurso muy importante un servicio que tenemos en biblioteca es la asesoría para generar el plan de gestión de datos que como sabéis es una obligación ahora en muchas convocatorias de proyectos convocatorias de proyectos internacionales y nacionales en muchas ahora nos piden un plan de gestión de datos cuando hacemos la solicitud bueno pues aquí en la UPV en la biblioteca os pueden asesorar de cómo generar ese plan de gestión de datos para que sea exitosa la solicitud que presentéis ¿vale? y luego por otro lado tenemos este punto de información sobre editoriales depredadoras todos sabemos bueno sabéis el informe que publicó la ANECA hace un tiempo que ahora lo han retirado evaluando las distintas jornas las distintas publicaciones con una serie de criterios y clasificándolas en buenas y malas en función de determinados tipos de prácticas bueno pues en la biblioteca os ofrecen un servicio para identificar las buenas o menos buenas prácticas que tienen las distintas publicaciones y para poder seleccionar la editorial o la publicación en la que queréis publicar vuestros resultados en abierto ¿vale? bueno pues aparte del servicio de biblioteca como os he comentado también estamos trabajando mucho en ciencia abierta y ciencia ciudadana desde el área de programas de investigación con presupuesto UPV los programas que sacamos en la medida de lo posible intentamos que estén orientados siempre a la publicación en abierto y si es posible a proyectos que tengan también que ver que tengan participación ciudadana proyectos de ciencia ciudadana os pongo aquí algunas de las convocatorias que hemos sacado el año pasado y este por ejemplo esta primera es una convocatoria para ayudar a investigadores predoctorales está dirigido únicamente a personas que están haciendo la tesis doctoral para publicar artículos de investigación en abierto y se les financia la publicación en un medio que sea de acceso abierto luego aquí tenéis otra convocatoria de ayudas que es la convocatoria de ayudas para primeros proyectos en esto queremos que los investigadores jóvenes que todavía no han sido IPs de ningún proyecto tengan la oportunidad con financiación UPV de serlo bueno pues en la convocatoria de este año hemos incluido por primera vez un apartado aparte de financiar dentro de lo que financiamos a los jóvenes investigadores financiamos siempre al menos una publicación en abierto en el caso de que tengan que pagarla y es uno de los requisitos para justificar luego el proyecto que publiquen en abierto también hemos dejado un presupuesto específico para aquellos proyectos que son de ciencia ciudadana con lo cual aparte de la evaluación general que se haga de todos los proyectos habrá una dotación específica para financiar proyectos de ciencia ciudadana esto es nuevo de este año ¿vale? luego tenéis por ejemplo otras ayudas a grupos investigadores activos en captación de fondos del plan estatal en este caso también es una ayuda para grupos de investigación que por lo que sea este año no han podido acceder a financiación de proyectos del plan nacional para que no paren su actividad investigadora durante este año les damos una ayuda y en el marco de esa ayuda les potenciamos que publiquen en abierto también mediante financiación y luego otra que tenéis aquí que es ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores ¿vale? dentro de los contratos predoctorales que nosotros financiamos para que personas en la UPV puedan hacer la tesis en distintos grupos también propiciamos y financiamos publicación en abierto ¿vale? con lo cual todas nuestras políticas con dinero UPV para potenciar la investigación están orientadas a esto a que se publique en abierto y a ser posible que se hagan proyectos de ciencia ciudadana luego como os he comentado anteriormente también del vice de toda la investigación depende de la escuela de doctorado estoy totalmente de acuerdo con los miembros de la mesa que comentaban anteriormente que los jóvenes investigadores tenéis un papel fundamental en este cambio cambio que tiene que ser gradual y que es verdad que tiene que ir acompañados con investigadores en todas las etapas aquellos también que estamos en los ámbitos de decisión pero los jóvenes seguro que con su ejemplo pueden aportar muchísimo y ahí tenemos mucho esfuerzo destinado a formar a esos jóvenes investigadores en cómo tienen que hacer ciencia abierta y ciudadana de hecho el encuentro de doctorandos de este año que se organiza todos los años por parte de la escuela de doctorado se orientó al tema impacto de la ciencia abierta en los estudios predoctorales bueno aparte de todos estos programas un tema probablemente el más importante en el que la UPV participa para hacer en abierto para poner en abierto todos los datos resultados de esta investigación que hacemos los investigadores en UPV sea el repositorio institucional el repositorio institucional de la UPV que sabéis que es una obligación por ley pero además nosotros invertimos muchísimo esfuerzo toda la comunidad investigadora pero también el servicio de biblioteca y el área de programas que son los que manejan todo la subida la validación y la puesta en abierto de todos estos datos se llama RIONET y es donde depositamos absolutamente pues todo lo que producimos en investigación en la UPV la puerta de entrada es un programa que se llama SENIA en el cual suben los investigadores subimos nuestra producción científica normalmente pues papers congresos asistencia a conferencias etcétera ahí hay un proceso de validación y luego a partir de ahí pasa por un proceso de validación de biblioteca y pasa al repositorio institucional o RIONET este sería un poco el esquema del proceso el depósito lo hace el investigador luego llega una validación curricular por parte de las estructuras de investigación pero también por parte del área de programas de investigación esta información subida y validada se utiliza para la evaluación interna la evaluación del índice de actividad investigadora que tenemos todos los investigadores de UPV que luego sirve para acceder a ayudas para acceder a financiación de las estructuras de investigación etcétera y luego lleva una revisión bibliográfica por parte del servicio de biblioteca y una publicación en abierto en nuestro repositorio institucional RIONET estos repositorios aparte de ser obligatorios van a jugar un papel esencial porque en la nueva estrategia nacional de ciencia abierta se indica que las agencias evaluadoras como la ANECA van a poder directamente de los repositorios en abierto de las universidades coger la información para evaluarnos en investigación tanto a nivel de sexenios como a nivel de acreditación con lo cual todos los investigadores debemos de ser conscientes de que es muy importante que subamos toda nuestra actividad científica pero es muy importante también que desde los servicios de gestión de la universidad pongamos mucho esfuerzo en que esto esté bien hecho que esté todo accesible que esté en el momento de la publicación tenemos una obligación de en el momento que publicamos algo ponerlo en abierto y para ello tenemos todas las personas que están trabajando en los servicios correspondientes para que esto sea una realidad y sea un repositorio que pueda servirle a las agencias de acreditación para coger nuestros datos y acreditarnos en base a ellos sería la verdad es que un futuro bastante cómodo para los investigadores no tener que enviar nada y tener que replicar y duplicar y multiplicar por muchísimas veces cuántas veces contamos nuestros currículums y nuestros resultados de investigación ¿vale? bueno fundamentalmente en Xenia y en Riunet como os podéis imaginar la mayoría de los ítems que hay son publicaciones científicas si una publicación científica se ha pagado y es una publicación en abierto o está en Open Access sin pagar pues se sube la versión editorial que es la versión que está publicada maquetada según la editorial etcétera y esa es la que se valida y se difunde en abierto en Riunet pero si hemos publicado en alguna publicación en alguna editorial o en algún journal que no es en abierto lo que se sube es la versión de autor que es la versión antes de la maquetación por la revista pero que contiene prácticamente el mismo contenido el mismo resultado etcétera y esta aunque se sube también la publicación maquetada por parte del journal para validar la aportación es esta la versión de autor la que se mete en Riunet en abierto hasta que finaliza el periodo de embargo de la publicación que no era en abierto el periodo de embargo de la revista entonces así es como funcionamos en cuanto a las publicaciones científicas esto lo conoce muy bien pues casi todo el personal investigador pero bueno también va dirigido un poco la explicación a la gente más joven que acaba de entrar y está empezando a subir sus datos en Xenia pero no solo queremos subir en abierto como hemos comentado antes las publicaciones y los resultados las metodologías sino también los datos sobre todo los datos masivos asociados a nuestras investigaciones en este tema en el tema de los datos es algo más difícil pero también estamos trabajando para mejorar lo que es la puesta en abierto de los mismos se puede hacer mediante tres vías por una parte sería subir directamente los datos a un repositorio de datos sabéis que hay repositorios temáticos hay repositorios institucionales RIUNED también es un repositorio de datos no es un repositorio institucional y sabéis que hay repositorios multidisciplinares como CENODO que yo creo que los que estéis acostumbrados a subir datos en abierto lo conoceréis bueno pues esto sería subir los datos a repositorios pero también podemos hacer públicos hacer en abierto los datos publicando los mismos en journals de data o sea hay revistas que publican datos asociados a investigaciones entonces está bien porque además llevan una revisión de esos datos de los metadatos asociados a esos datos masivos con lo cual como pongo aquí estas dos primeras opciones son complementarias no alternativas los datos asociados a un paper se pueden subir a un repositorio y se pueden también publicar en un data journal otra forma de publicar datos es junto al artículo sabéis que hay revistas y determinados tipos de investigaciones que con el artículo publican los datos pero eso no suele ser adecuado para datos masivos etcétera pero bueno está claro que tenemos que ir también a la publicación de datos y eso puesto que los datos son mucho más variables necesitan unos metadatos para que luego sean verdaderamente reutilizables etcétera pues hay un servicio también de biblioteca que por una parte os ayuda a buscar aquellos repositorios temáticos donde mejor podéis publicar vuestros datos en función del ámbito de conocimiento en el que os mováis vale en el repositorio institucional lo que se hace es enseña cuando se suben los datos se ha abierto un apartado de data sets donde el investigador pone bueno pues mis datos los he subido a tal repositorio institucional y desde la biblioteca lo que se hace es rescatar esos datos ordenarles los metadatos para que sean útiles para todo aquel que los quiera revisar o reutilizar e introducirlos en Reunet vale con lo cual desde Reunet también se puede acceder a datos que el investigador haya metido en algún repositorio pero que además vienen revisados y curados por el servicio de biblioteca con lo cual eso es un valor añadido vale bueno pues también en Cenodo que sabéis que es este repositorio multidisciplinar que conocemos muchos y donde muchos hemos subido nuestros datos de investigación tenemos un apartado de la Universidad Politécnica de Valencia donde se pueden subir los datos producidos por los investigadores de la UPV vale y esta es la entrada que os decía desde el Senia donde en Senia todavía no subimos directamente datos porque hay tanta diversidad etcétera que no está adaptado lo que es la introducción de datos para subirlo por ahí pero sí que se le pide al investigador que suba el link o la información de qué datos ha subido en qué repositorio etcétera para curarlos y subirlos a el lunes vale bueno pues hasta aquí quería porque no quería tampoco extenderme demasiado pero por lo menos entrar un poquito con un poquito más de detalle en qué actividades estamos haciendo qué servicios tenemos dentro de la UPV fundamentalmente asociados al vicerrectorado de investigación como os he dicho al área de programas a la política de recursos humanos a Enhance Enhancería y a la área de biblioteca a quien quiero agradecer todo el trabajo realizado y poner el vicerrectorado y todos estos servicios a la disposición de todos los investigadores de la UPV estamos abiertos a vuestras ideas a vuestras propuestas etcétera aparte de a vuestras preguntas para ayudaros en todo lo que sea posible para que juntos pues evolucionemos a esa ciencia abierta y a ese sistema de reforma de la evaluación investigadora al cual nos conduce nos conduce todo y muchísimas gracias pues muchísimas gracias Belén y con tu intervención cerramos esta segunda fase de estas segundas jornadas hacia una nueva cultura científica nuevamente muchas gracias a todas y todos por vuestra asistencia aquí a quienes nos habéis seguido a través del streaming y seguimos ya con estas jornadas en el nuevo curso en el mes de octubre si no me equivoco esto es todo muchas gracias y buenas tardes gracias